Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en el IAE Business School, que es parte de la Universidad Austral en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Acabo de salir de un workshop en donde estuvimos viendo cómo lograr la rentabilidad, cómo planificar la sucesión y cómo lograr la convivencia en una empresa familiar. Todos temas de suma importancia en lo que es la vida del empresario, porque la vida del empresario y la vida de la familia están muy interconectadas y es importante saber cómo conectarlas, no poner un alambre de púas que impida hacer esa conexión, porque es realmente muy importante que la opinión de toda la familia, la forma en que la familia vive la empresa, es muy importante en el desarrollo de la empresa misma, aún cuando los integrantes de la familia no trabajen en la empresa, sus opiniones y la proyección, el cariño, todo lo que tenga que ver con la relación entre la familia y la empresa, es muy importante, tanto para el desarrollo y la prosperidad de la empresa, como para el desarrollo, la felicidad, la prosperidad de la familia. Así que temas importantísimos y abajo voy a dejar el link para que puedas escuchar la grabación y algunas notas que tomé después de esta reunión de cuatro horas que tuve acá en la Universidad Austral. Te dejo y para más información sobre gestión empresarial rentable, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com. Soy Santiago Botas. Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y en este momento quiero compartir contigo una grabación de un workshop sobre gestión de empresas familiares y ya mismo te dejo con la grabación. Por ahí vamos, la vida es el equipo, creando el equipo. Un poquito antes, un poquito después, del momento en que hacemos nacer la empresa, Eugenio, ¿dónde está? Ahí está, soy un peligro, ¿eh? Cada tanto más que me enseñan a ustedes, porque si no les puedo hacer una cosa. Bueno, un poquito antes, un poquito después, de Guillermo Pertin, ¿qué hace Guillermo Pertin? Yo soy anónimo para hacer los zapatos de Guillermito. Un poquito, qué sé yo, abre por primera vez el local, con sus zapatitos ahí. Abre por primera vez el local, ¿sí? Soltero él, ¿no? Abre el local. Los emprendimientos de primera generación se dan más o menos en los 20, entre los 20 y los 30. Ahí, ahí, ahí. Con teoría, como lo soltero, abre el negocio por primera vez, aparece una cliente. Morocha, un poco más tutiza que él, ojos pardos. Describo a otro tipo de mujeres y me hacen el mapa. Palabra va, palabra viene, palabra va, palabra viene. Al tiempito nace una familia. ¿Qué es una familia? Una organización humana también. Dos personas que caminan la vida juntos en busca de los que digo, como la definición es igual. Y en ese caminar juntos empiezan a surgir esas fuerzas que los unen, que por momentos han vuelto y por momentos no. ¿Lo ven? Igual que en la empresa. Empieza a aparecer las culturas, empieza a aparecer el cambio personal, empiezan a aparecer las costumbres, igual que en la empresa. ¿Qué lo distingue? Lo distingue fundamentalmente el objetivo. Si esas dos personas, Miguel y un Mercedes, deciden caminar la vida juntos, es porque entienden que caminando la vida juntos van a ser más felices que de otra forma. Entonces la misión, porque también hay varios, vamos a ponernos de acuerdo en este ratito, que una de las misiones más importantes que tiene la empresa familiar, perdón, la familia, es crear felicidad. Y ahí van Guillermo y Mercedes, Guillermo dueño de Guillermo Pérez, que es un ciudadano, José Marto y de mí. Y ahí van Guillermo y Mercedes caminando la vida juntos, ¿entienden? Y nada de nada, hay que ser más felices cada día. Entenden que crear felicidad. De vuelta, ¿no? Esas dos palabras brindas. Crear felicidad. Lo repasamos un poquito. Crear, de vuelta. Crear. Hay una película por ahí, el chaval que la escucharon, los que me escucharon le pido disculpas, que se llama, esta es la realidad que dijo que es un hipocondríaco. Mejor imposible. Mejor imposible. La vio el otro día de vuelta. Cada vez que la veo, veo la misma parte. El tipo es un hipocondríaco, es un hipocondríaco, es un hipocondríaco, porque uno puede pisar las líneas de acá. El tipo no puede pisar. Vive la vida mirando así. Y todos los días a la misma hora va, al mismo bar, a desayunar. Y se siente a la misma mesa, a la misma silla, mirando a la misma ventana. Y quieren que no se sienta, no lo digan a la misma chica. Porque cuando deben entrar al bar, todas las chicas disparan. Menos una, que es un angelito de Dios. ¿Ya? Siempre encontrarse un angelito de Dios. Díganselo a alguien. Siempre encontrarse un angelito de Dios. Igual que cuando encontrarás hijos, cuando encontrarás un sistema solar. ¿Ya? Pero un angelito de Dios, ya tiene todos los días. Todos los días lo tiene. Todos los días lo tiene. La que tenga tanto al cantar o a la fuente, que no se caga. Se enamora y vuelve de novio. Y en un momento de ese sufrir el orgullo de la chica, la chica le dice, mirá. O me dice un piropo ya mismo. O esto se termina. Y él le dice, bueno, espera. Me voy a pensar. Y la chica, ¿verdad? Después le dice, bueno, mirá. Le dice algo así. Yo digo que él dice. Todos los días antes de venir, tomo las pastillas. Para estar bien lúcido cuando te veo. Porque estar con vos me hace mejor. Sí. ¿Ya hay que pirar por campeón? Sí. Miren a quien dieron ustedes. A la hija, a la esposa. Miren y a quien, ¿sabes qué? Juntar en la vida con vos me hace mejor. De vuelta. Una posición final y una posición inicial. Yo trabajé mucho con eso esto, ¿eh? Yo no puedo poner valor a la felicidad. No sé. Lo que sí tengo es un montón de indicadores que ahora voy a compartir con ustedes. Que tienen que ver con la posición final y la posición inicial. ¿Qué quiere decir crear felicidad? Que hoy somos más felices que allá. ¿Cuánto? No tengo ni idea. ¿Verdad? Pero eso es crear felicidad. La palabra felicidad también se va a mostrar. También se va a mostrar la palabra felicidad. La dejo a felicidades de ustedes. Estudié, leí mucho, incluso una vez estuve en una asistente de investigación que le dimos mucha vuelta a felicidad. Con la idea de llegar a una definición. No. El libro que más me gustó sobre felicidad es un libro de un psiquiatra español que se llama Enrique Rojas, que es el mismo tipo que escribió El Hombre Light, que se llama Hacia una teoría de la felicidad. Es un libro elegible, ¿está? Es para la gente que hace el doctorado nomás. Pero yo digo que él dice, ¿eh? Yo hice un degustado del libro de él. Es muy buen libro. Pero es sesudo, no es para leerlo en la playa. No. El que quiere estudiar, lo lee. Pero es un buen libro. Muy buen libro, pero de ese lugar. Y él dijo, un día yo estuve en una conferencia de él y él dijo, mire, no hay una teoría de la felicidad. No hay una definición de la felicidad. Está tu teoría de la felicidad. Hay una felicidad familiar. Me fascina cuando yo estoy trabajando los protocolos con la gente y digo, bueno, a ver, ¿qué los hace feliz juntos ustedes? Porque en esas actividades que ustedes nos hacen felices, ahí están aprendiendo un montón de cosas. Y ese montón de cosas que aprenden ahí, sirven una enormidad, pues como fuerza centrípeta que los une. No hay mayor fuerza centrípeta que asegure un proceso decisorio de una empresa familiar que la unidad familiar. Eso no quiere decir que la unidad familiar nos arribe a la misma decisión, de ninguna manera. Perdón, nos arribe al mismo camino para resolver un problema. De ninguna manera. Lo que nos va a ayudar es a arribar a la conclusión. Que yo pueda decir las cosas con tranquilidad y con honestidad, y te escuche y me sepa escuchado, es la base para que arribemos. Y eso lo aprendemos en casa. ¿Cómo compartimos la vida? ¿Qué es compartir la vida? ¡Qué maravilloso! Bueno, y ahí va, ahí va, esa familia caminando la vida en su afán de crear felicidad. En su afán de crear felicidad. Y desde caminar la vida de dos personas felices, ¿qué aparece? Lo siguiente. Primer hijo, mayor varón. ¿Qué le ponemos? Y le pido a llevar los zapatos. No, perdón. ¿Sí? Qué divino, ¿no? Bueno, y ahí van las dos. Por un lado la empresa creando riqueza, por otro lado la familia creando felicidad. Y aparece, esto ya está recontra demostrado, y ustedes lo saben, y yo lo he visto y lo recontra veo, y en ese caminar la vida juntos, aparece lo que ahí se llama la zona de su alabamiento y funcionamiento. Y que hay temas por donde la empresa irrumpe en la vida familiar, creando o destruyendo felicidad. Y al mismo tiempo hay temas de la familia que irrumpen en la vida de la empresa, también creando o destruyendo riqueza. Caminar la vida juntos, la empresa familiar, junto con la familia dueña, genera una mutua de influencia. Una mutua de influencia. De la empresa en la vida familiar y de la familia en la vida de la empresa. A eso lo hemos llamado solapamiento institucional. ¿Cómo se mete la empresa en la vida de la familia, no? A ver, ¿cómo se mete? ¿Cómo se mete la empresa en tu vida familiar? Toma tiempo. ¿Tiempo? Bien. Bien. ¿Dónde está mamá? Ingeniera civil. Ingeniera civil, que es una empresita constructora con sus compañeros de facultad. Y el lunes tiene que presentar una licitación de la cual depende el semestre que viene. ¿Dónde está el domingo? Trabajá. Trabajá. ¿Sí? ¿Y dónde está el marido con los dos hijitos chiquitos? ¿Y dónde puede? Muchísimas veces ahí mismo. Tengo un amigo que hizo el programa en el pequeño de la empresa, seguramente abrazado con alguno de ustedes, que es del rubro textil, fundador a la madre. Él, segunda generación, ya en ejercicio de la creencia general. Y yo soy un tipo muy, muy textilero, muy del rubro, muy del rubro. Le digo, che, ¿cómo? ¿Cuándo nació esta pasión tuya por los textiles? Yo vi una cosa que tiene resulta. Él me dijo, Guillermo, mamá, me amamantaba entre camperas. ¿Sí? Hacía la camperita, me amamantaba, él lo ponía arriba de la camperita recién mullidita, y seguía ahí, la tacataca. La convivencia de esta familia en este rubro le da a veces a los rubros industriales la seguridad del abastecimiento. Una empresa familiar está para quedarse. Y tiene una distinción, nosotros somos textileros, Guillermo, nosotros somos agropecuarios, Guillermo, nosotros somos de médicos, Guillermo, nosotros somos abogados, Guillermo, nosotros somos de servicios, Guillermo, nosotros somos viñajeros, Guillermo. ¿Está? ¿No ven? Hay una identificación, el rubro industrial, la pasión por lo que hacemos se mete en casa, se mete en casa. Y es muchas veces una de las explicaciones de la felicidad o también de la no felicidad. A veces se mete con un problema económico complejo. A veces me dicen, ¿viste? Papá pudiera a lo de concho. No me disto con yo. ¿cómo no? ¿Y dónde? ¿De una dirección y de una ofrenda ese chico no vivía en tal lugar? No, se tuvieron que jugar. Habían puesto todo en garantía, ¿vieron? Y las cosas no salieron bien. Digo que alquilar un departamentista por un tiempo. Y la familia a veces la parro, la parte económica, la parte económica irrumpe también en la vida familiar. Tengo un amigo, tengo un chico, bueno, el chico era ese tipo que me dan son 45 años, pero que me dijo, mira Guillermo, yo cuando tenía 17 años me di cuenta quién era. ¿Entiendes? Cuando me dicen eso es me di cuenta de la cantidad de ceros que tenía el patrimonio. ¿Está? ¿Ok? Yo tengo capacidad de imaginar hasta tantos ceros porque él tenía más. ¿Está? ¿Ok? Y se asustó. Se asustó cuando se dio cuenta de eso. ¿Está? Y dice, sí, agarré una moto. Una moto, no una moto, pero me puede agarrar una moto. Agarré una moto y me fui. Y anduve como 6 meses vinculándome con la pobreza. ¿Está? Y me dijo algunas cosas muy interesantes. Y me dijo, mira, al principio quería donar todo. No lo donó. No pasa primero y me rasgo. Es rasgo. Después dice, aquí le voy a dejar el avión. Enseñar los recursos a tener. Es difícil. Es difícil. Y él me dijo que una cosa muy linda y me dijo, mira, hasta que... Y después me empecé a pensar qué era lo que necesitaba hacer. Y dice, parece que en la humanidad hay como dos partidos, ¿viste? Hay un partido de poca gente que tiene mucho y otro partido de mucha gente que tiene poco. Primera reacción, me dice que lo habéis. Lo puede ser. Alguien en algún lugar se equivocó. Y me dice, hasta que me den cuenta que la propiedad es una obligación mucho más que un derecho. La propiedad es un hecho jurídico, esto es mío. Ahí es tuyo. ¿Ves? Algo, algo pasa para que esto que sea mío sea de él. Y a él le da los derechos de tener esto. ¿Ves? Pero en el fondo, el derecho solo es un invento argentino. No hay derecho sin obligación. ¿sabes? ¿No? Entonces, entender la propiedad desde la obligación de compartir, desde la obligación de asumir el riesgo de tu capital como empresario, hay que enseñarlo. Fíjese, la propiedad es un hecho. Esto es tú y yo. La obligación es un hecho. La obligación es una enseñanza. ¿Ves? Que uno de los grandes problemas es cuando creemos que se van a producir juntos el hecho y el saber llevar adelante la obligación. Fíjese, como dice, combina una enormidad, una enormidad a la educación familiar con lo que necesito saber en la prensa. Por ejemplo, una lectura simpática, yo siempre la digo, ¿no? Yo tengo nueve hijos y cuando nacieron los hice a bautizar por mi fe. Le hice a bautizar y a cada uno le puso un padrino. Pero nacieron cuando yo era más jovencito. Me lo estoy en el estilo y yo era más jovencito. Y los padrinos eran jovencitos también, ¿viste? O es tu hermano, o es tu primo, o es tu amigo, ¿viste? Después con la vida tengo padrinos que les fue muy bien y otros que no les fue muy bien. O sea, tengo algunos que yo digo Platini y otros Nadini. ¿Está? Pero mis hijos son los, ¿viste? Uno es el mayor, el segundo y así. Entonces, supongamos que se va el más Platini a Mar del Plata y el más Nadini a Mar del Plata a pasar un fin de semana y vuelven con un regalo para mi hijo. ¿Está? ¿Ok? ¿Qué trae Platini? ¿Qué traes a tu hija? Ah, sí. ¿Qué le traes de Mar del Plata? ¿Qué traes de Mar del Plata? Alfajor. Alfajor. Caja de 24 Alfajor. El tipo la agarra y dice, ¿qué dice? Fuerte. Mío. Mío. Fíjense, ese es un dueño de primera generación. ¿Está claro, no? Cierto, está muy bien. Estamos estudiando cuando el fundador que arranca del piso de tierra y techo de chapa se das cuenta que es dueño de algo. Pero el concepto de dueño de algo mío llega al final porque tenés que crear lo tuyo. En segunda generación no es así. ¿Está bien? Porque ya recibís una base. ¿Está? De mí. De mí. La palabra mío es circular. Viene Nadini y le trae un regalito a mi hijo, su ahijado. ¿Qué trae Nadini? Un alfajor. Un caracol. Un caracol. Gracias a los puntos. Un caracol. Un caracol. Iba caminando por la playa y me acordé de vos que traje este caracol. Y mi hijo lo agarra y dice, ¡qué bueno, qué bueno! Y lo pone ahí a la vista de todo que es lo único que puede hacer con el caracol. A la vista de todo y chaval, se va. ¿Y qué debe decir conmigo? ¿Qué es hijo? ¿Qué le decís a tu hijo cuando uno lo agarra y dice mío? ¿Qué le decís? ¿Palabra mágica? Compartir. Compartir. Yo comparto, tú compartes, tú compartes, tú compartes, tú compartes. Entonces el tipo y el tipo dice, bueno, está bien. Agarra la caja, saca un alfajor, comparte el dos y le da la mitad al hermano y la mitad a la. Ese es un socio mayoritario. Y hay cosas, ¿no? Se vive en casa. Y ahí va la vida entonces de la empresa metiéndose en la vida familiar. También será lo contrario. La familia irrumpiendo y creando, descubriendo riqueza. La forma más sutil, la más sutil en que la familia influye en la vida de la empresa es en las conversaciones familiares. En las conversaciones familiares. Los domingos ¿de qué se habla? Venga, Hugo. Hay metalúrgicos presentes seguramente, esto me lo contaron ustedes. ¿Eh? Otro fanático que tengo para acá. Ustedes me dijeron que el horno metalúrgico, no sé qué es, pero produce algo que se llama arrabio. No sé qué es el arrabio. Pero que haya mucho arrabio, poco arrabio, es un té, ¿viste? ¿De qué se habla el domingo? ¡Irán! Y yo conozco, tengo un amigo que se autotitula yerno. Que camina la vida como yerno. Que está casado con una chiquija y me falla el metalúrgico. Y me dice, ¿yerno qué? No hablan de Messi nunca. ¡Hablan de la arrabio! Y vos, ¿qué has hecho? Y he aprendido, me dice, los mejores tipos pero son siempre un outsider. Pero esas conversaciones familiares van creando opinión. Van creando opinión. Hay una película hermosa que es en el último crecimiento grie. precios, precios, precios. Hay una escena en donde la chica está desesperada con el padre porque el padre la está volviendo loca y se encuentra con la mamá, ¿no? y la mamá le dice, ¿qué te pasa, bombón? No, mamá, papá, es imposible. Estamos hablando de las flores para el centro de mesa y yo digo, roja, si él dice, azul, azul, es porque por la bandera griega, no sé, qué horroridad, bombón. Bueno, tranquila, ¿quién es la cabeza de la casa? le dice la mamá. Y la chica la mire y le dice, papá, muy bien. Y se iba la chica y la mamá dice, ven acá, y mamá, ¿quién es? Mamá es el cuello. Si la cabeza está mirando ahí y quiere mirar para allá, ¿qué tiene que poner en el ejercicio? El cuello. Y si la cabeza va mirando para allá y el cuello quiere mirar para allá, ¿qué hace el cuello? Él. Siguiente escena, a la noche de la comida, ¿no? La mamá pregunta, ¿y cómo van las cosas? Bien, dice la chica mencionada. ¿En qué están? En las flores. Ah, muy bien. ¿Y qué color? Y él dice, azules. Y la mamá dice, qué lindo. Mirá cómo van a quedar con las cortinas. Cilindres. Qué lindo. Mirá cómo van a quedar con los sillones. Anaranjada. Qué lindo. Mirá cómo van a quedar con la pintura. Rojas. Como siempre dije. ¿Qué? Maravilloso. 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 Eso. A veces una simpleza y una cosa así, páginas. Tiene nombre, se llama Familiens. Familiens es la familia como resguardo de cosas importantes en la organización. Yo estaba hablando de esto en un hace un tiempo que había invitado a la familia Allende del sanatorio Allende de Córdoba a un panel y estaban ellos presentando el caso y en la auditoria había un empresario en el ProPIME es un empresario un señor grandote un grandote gordo digamos. Le levantó la mano y dice, Guillermo, emocionado me lo dijo, Guillermo, quiero contar una anécdota. Dale, campeón, le digo. Mirá, yo estaba en Córdoba hace unos años y me dio un infarto en el hotel. ¿Me dio? Sí. Un filo hecho todo. Los Allende para la vista y me dio un infarto en el hotel. Y me llevaron al sanatorio Allende y me dice, mirá, y estoy internado unas ocho horas antes que llegara mi hijo de Buenos Aires. Siento. Siempre. En todo momento tuve un Allende al lado mío. No médico, eh. Un Allende no médico. Claro que el médico es médico, pero los médicos son traumatólogos. O sea que de corazón nada. ¿Ok? ¿Está? Lo sabrá, pero no es médico. ¿Está bien? Entonces el médico, mirá, Guillermo, el sanatorio Allende es con los Allende o sin los Allende. ¿Está bien? ¿Está? Allende son 16 primos de los cuatro. Los cuatro son médicos, de los cuales los cuatro son médicos y doce son no médicos. ¿Está? ¿Por qué esa familia va a seguir invirtiendo en el negocio médico? Maserayet tiene que darle rentabilidad, sin lugar a dudas. ¿Pero por qué? Porque rentabilidad la pueden tener en otro lado. ¿Sabes por qué? Porque es una familia vinculada con esa industria. Y los hijos y los familiares han aprendido a quererla. Y van y están ahí presentes. Espectacular. Espectacular. Eso se llama family news. ¿Ves? El mercado. Yo hice mucha investigación en los 90 cuando se vendieron muchas empresas familiares argentinas. Y detectamos que en realidad las empresas familiares no están ventas, sino que las compran. ¿Eh? Porque aparece un comprador estratégico y presiona, presiona, presiona y la compran. Se vendieron muchísimas empresas. Voy a referir un segundo a Fredo y a Vanna. Cuando se vende Fredo a los 15 días el mercado empieza a decir no es el mismo helado. Y estaba consumiendo el stock, ¿eh? Acá, ¿no? No es el mismo alfajor que estaba consumiendo el stock de cuando la familia era la dueña. ¿Lo ven? Pero el mercado inmediatamente empieza a decir no es el mismo helado. ¿Qué era lo único que había cambiado? El dueño. Y sobre todo el tipo de dueño. La empresa había dejado de ser empresa familiar para pasar a ser empresa anónima. ¿Lo ven? ¿Ah? En busca de un nuevo comprador. Y el mercado dijo no es el mismo helado. Y cayeron el 30% de la venta el mes siguiente. Imagínense para el comprador que evaluó en función del crecimiento futuro en sus manos. ¿Ah? ¿Ok? Que se le caiga el 30% del mercado. ¿Lo ven? Es interesante. Por eso después empezaron a aparecer esos compradores que dijeron dejemos y pidámosle a algún familiar que continúe con nosotros que no es lo mismo que no compite. Por supuesto dice que no compite. Pero el mercado no compite pero no quiere decir que el mercado lo tiene. Vos no compras el mercado. Claro. Vos compras el mercado sin respetar aquellas cosas que para el mercado son importantes. Y hay productos en los cuales la calidad es fundamental y la calidad aunque le guste o no le guste el mercado le asigna a la familia dueña el respaldo por la calidad del producto. ¿Y saben una cosa? Es cierto. Es cierto. Y saben acá acá no se discute la calidad de la frutilla es la mejor frutilla acá no se discute la calidad del dulce de leche es el mejor dulce de leche ¿sí? En hiperinflación vamos a ver estoy investigándolo en la hiperinflación anterior yo era nuevito en esto ahora estoy mirando a ver si respetamos la misma frutilla ¿lo ven? ¿está? Bueno pero ahí va entonces la familia como resguardo como resguardo de la creación de la riqueza y ahí va a la misma bueno y no es así ya lo repito le voy a dar la tercera dimensión que es la persona la persona que es lo nuevo lo que hay déjeme que hable un casi distinto perdón todo esto nuevo es de esta segunda vida que tengo este desarrollo es lo que más me gusta de esta segunda vida y si tengo en algún momento dudo en lo que digo es porque en la vida anterior a mí me resultaba importante y en esta no ¿está bien? ¿está bien? está claro que a mí me preocupa en esta vida mucho más la influencia negativa de aquí hasta aquí ¿lo ven? que la influencia negativa de aquí hasta aquí me preocupo más si esta trato de ayudar a que esta no sea más ¿lo ven? ¿está? ¿ok? pero igualmente hay gente que intenta poner un anambrado de Cuba a estas dos cosas a estas dos instituciones tratando de desvalorizar la decisión en la empresa familiar yo eso lo entiendo solo cuando se me pudió en forma desmedida la realidad humana cuando la realidad humana familiar está muy enferma y muy mal probablemente el golpe desde acá allá hace un golpe difícil ¿lo ven? entonces ¿cuándo trato de desolapar? bueno cuando la realidad humana está muy ¿lo ven? ¿está? porque ahí probablemente me esté lastimando mal esta dimensión y si me lastimo mal esta dimensión al final cae mal acá también ¿está? ¿lo ven? esta si encuentro una familia unida una familia este impacto este impacto probablemente encuentre a una familia unida y con la energía necesaria para motivar ahora le encuentro el mismo modelo conceptual que armea partir de aquí ¿está? bueno ahora en la zona de desolapamiento se puede poner que no es de andar ¿por qué? bueno porque esta zona de dinámica ya pasé a la segunda de las paredes o sea que en el 50 que tengo ya volco a la segunda ¿está? ¿ok? ¿cuál es la realidad que está en el 7S? ¿y el 7S? sí no, no las paredes también lo conforman es verdad también lo conforman en los pasillos y todo pero acá no voy a poder pasar por el pasillo fíjate ¿cuál es la dinámica? esta es la dinámica del desarrollo esto lo ha aprendido en el profesor americano él dice mirá Guillermo este punto es cuando nace la empresa ¿verdad? aquí nace la empresa y de que nace la empresa pasa entre cosas sí o sí pasa entre cosas una cosa que pasa es el tiempo ¡oh! y el problema me inflaba con el tiempo yo era la misma mi abuelita tenía un bicho y los 5 problemas de chicos y los 5 grandes problemas grandes en la empresa es en teorías jóvenes problemas nuevos en teorías viejos problemas distintos cuando sos joven hay problemas vinculados con el tiempo con el tiempo ¿eh? hay que saber envejecer que palabra dura ¿no? judicia 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 pero bueno pero es verdad que vamos a estar la gente a veces cuando un día 5 hermanos me llaman y dicen digo ¿por qué no va a dar? ¿por qué no va a dar? ¿por qué no va a dar? el padre estaba atornilladito ahora lo entiendo ¿eh? entiendo mucho en la vida anterior pensaba que estaba mal ahora lo entiendo estaba atornilladito ¿qué me quiere sacar del sistema solar? ¿sabá? mi sistema solar ¿a ti dormilladito? al sistema solar ¿sabá? atornillado el tipo lo que me vinieron a ver estaban alrededor de los cuarenta o sea es más cerca de los cuarenta ¿por qué no lo sabrá con papá? bueno lo voy a ver y me venía de lejos lo de lejos es de lejísima el de irme siente y me dice señor Pertis a mí de aquí me sacan con los pies para adelante le digo está bien y me voy y le digo che muchachos estamos en el horno y yo en emoción es que eso nos paga dale así es un esfuerzo entonces lo voy a ver de vuelta y me dice bueno venga vamos pongo a charlar con él y en ese camino de charlar con él le pregunto ¿qué edad tiene? y me dice ¿a qué se refiere? te digo a la cédula de identidad y me dice tengo ochenta entonces yo pongo se va anotando ochenta y me dice pero anote tengo cincuenta sois lindos ¿verdad? y un hombre de ochenta se sienta de cincuenta está muy bien eso ¿quién tiene más de cédula? ¿quién tiene cincuenta y ocho o más en el auditorio? levante la mano alta por favor hola ¿cómo estás? ¿bien? dígame ¿no se mira usted en el espejo? yo me miro en el espejo y digo ese no puedo ser yo ese espejo lo vendió adentro hay un tipo joven dinámico rubio de ojos en el y mira lo que voy a hacer el espejo que fue ¿verdad? es horrible pero es así es así hay una de las zoológicas hay una de las cronológicas ¿verdad? pero los chicos tenían cincuenta los chicos tenían cincuenta y él tenía cincuenta en una lucha de poder entre padre e hijo ¿quién se va? el hijo el hijo el hijo el que se va es el hijo no es el padre guerras civiles al padre generalmente no se le hacen el chico busca otro camino ¿no es? ¿está? o sea que hay que saber esto hay que saber lo otro que pasa es que crece hay problemas vinculados con el tamaño hay problemas vinculados con el tamaño no es lo mismo una empresa chica que una empresa grande no es lo mismo por eso el problema María Eugenia ahí voy ahí voy por eso el programa de pequeña y mediana empresa hablamos mucho de lo que hay que hacer para crecer y el cambio personal ¿verdad? ¿qué es el desarrollo? ¿cómo tengo que cambiar personalmente como número uno para lograr ese desarrollo? ¿cómo es mi agenda? ¿cómo va evolucionando mi agenda? espectacular los espero allí crecer y después cambiar crecer cambiar y envejecer entonces yo esto soy fanático de esto todos ustedes que estuvieron conmigo yo me he estado recontrable de crecer cambiar y envejecer ¿dónde aprendo a crecer cambiar y envejecer? en el dépeque y en la vida crecer cambiar y envejecer apreciar a crecer aprender hay todo pensamiento estratégico detrás del crecimiento apreciar a cambiar todo lo que es teoría de organización y aprender a crecer todo lo que es el proceso sucesor ¿verdad? y esto lo vinculé con esta ¿lo ves? entonces acá voy con esa dinámica acá voy con esta dinámica y tengo el solamamiento obviamente el instinto si solamo dos organizaciones que están en un buen momento están en una crisis la zona del solamamiento se pone que no es de alta eso es lo que decía hasta que me puse a investigar y saqué un modelo que a mí me gustaba y dije bueno voy a hacer una foto porque esto tiene una dinámica una dinámica una dinámica temporal por eso son las empresas de primera de segunda generación pero también hay una dinámica vincular de la cual yo soy fanático que es ¿qué está pasando acá? y ¿qué está pasando acá? para ver qué es lo que tengo que hacer ¿la ves? entonces agarré y dije bueno vamos a vincular las dos empresas y yo lo grababa y dije esto es ¿cómo me pude estar la presento en la empresa? ¿hay neuronas en mi auditorio? sí ¿hay vida en mi auditorio? sí no escucho no escucho ¿hay vida en mi auditorio? sí quiero más vida ¿hay vida en mi auditorio? sí muy bien vamos ¿estás de pie a la negrana? no porque eso es un pacto conceptual que necesito transmisión cerrada ¿está? ¿qué es cuál? el valor del patrimonio el valor de la riqueza ¿eh? yo soy un ex hombre de números lo puedo medir y hay técnicas para saber si gané o perdí tengo que medir acá y medir acá hay técnicas de medición del patrimonio que el patrimonio vale por lo que hice pero también vale por lo que voy a hacer con eso ¿está? ¿está bien? o sea que el valor tiene una influencia histórica para lo cual hay métodos patrimoniales que en el fondo es actualizar la historia para llegar a lo que tengo pero también tiene un valor en función del futuro para lo cual descuento los flujos futuros de fondos finanzas puras ¿sí? ¿ok? bueno ¿qué me puede ocurrir cuando agarro estoy parado y quiero ver cómo me fue? ¿cómo me pudo haber ido en la historia? ¿cuál es que? bien o mal pero no son fáciles ¿viste? mira la historia como se produjo bien o mal o más o menos ¿está bien? bien o mal ¿eh? bien o mal ¿está bien? ¿y si quieres hacer el futuro ¿cómo te puede ir? bien o mal bien, estás de fuerte ahí mira la historia entonces lo que hice fue vincule la historia y el futuro y saque este cuadrito ¿cuál es el futuro? ¡oh! donde la ley analice la generación de valor en función de la historia vinculado con la generación de valor en función del futuro bueno como el futuro de abril bien o mal me lo dijiste vos pero el otro me dijo bien o mal pues bien ¿cómo te puede ir en el futuro? bien o mal bien o mal si te fue bien y te va a ir bien ¿está el recuerdo de un muro? ¡fumate un muro! igual me deje de ir al DFM ¿eh? y al de empresas familiares también pues igual igual te es el delito la generación de que ahí lo vas a poder parar igual igual la chica tiene soluciones para eso ¿eh? ¿está? ¿acés? pero bueno después de venir a ver bien la verdad maté un puro maté un puro ¿está? bueno ¿y te fue mal y te va a ir mal? ¿está la vez pobreza? ¿pobreza? ¿te fue mal y le va a ir mal? no sé pero puede ser ¿está? después de estar donde el doctor no te está la vida ¿te fue mal lo enviaste al futuro y tenés oportunidades? esto no es alguna oportunidad ¿está? y si te fue mal bien pero te va a ir mal lo voy a ir 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 a Me enteré por ahí que los yankees están queriendo medirla. O sea, una pareja se pelea uno con otro y dice, ¡Ah! Te cortaste mal, me debes tanto. ¿Lo ves? Una cosa de existir. Pero yo dije, no, eso no funciona, yo no quiero llevar un valor. Yo quiero crear indicadores. Y estaba en esto, estaba en esto, estaba en esto, estaba en esto. Y esta es la vida de la vida de conocimiento, es así. Y el mundo está tratando de parir y no sale, tratando de parir y no sale, tratando de parir y no sale. Y me fui a Pinamar con mi familia. A Pinamar, voy a Pinamar, luna noche divina, estrellas, luna llena, el mar ahí. Y viene mi hija, mi bomboncito me dice, papá, esta noche hay un fogón. Si puedo ir, ¿quién va? Y me dijo, atorrante, ladrón, satrapado. En realidad me dijo los nombres y a mí me sonaban así, viste. Y le digo, la venía y le digo, ¿Usted la acompaña? ¡No, papá! Tranquilo, linda, te déjame, me voy a ir allá, uno metro. Entonces la dejé y me fui a, lejos. Imaginen el espectáculo. Yo iba viendo y dejaba a mi hija ahí, noche de luna llena, estrellada, y el océano haciendo... Y empecé a decir, pará. Si en la dimensión de la riqueza hay una dimensión histórica, y hay una dimensión futura, en la felicidad sí. Bueno, entonces a la vez dije, a ver, claro, mirá vos. En la dimensión de la felicidad hay un recuerdo familiar. Y hay un futuro familiar. ¿Y cómo puede ser el recuerdo? Bueno, bueno. ¿Esta? Bueno, malo. ¿Está? Y si agarras y haces un scrowning y miras hacia adelante, ¿qué puede ser que veas? ¿Algo? Bueno, malo. Algo vengo bien. Vengo bien. Entonces vinculé la historia con el futuro. ¡Oh! Esto es otro. Esto dolió, ¿eh? Oigan, ¿qué? ¿Está en el lado? ¿A ver? Fíjense vos, dimensión histórica, recuerdo bueno, el futuro bueno. Igual vengan a empresas familiares, ¿eh? Porque hay que hablar de cosas. Y es el mejor momento para hablar de cosas cuando estás ahí. No vamos a hablar de qué puede ocurrir y plantear un problema. Bueno, las cosas andan bien. Ese es el mejor momento para hablar de cosas, ¿verdad? No pasa que de nada, ni qué. Queremos disfrutar. ¿Está? Bueno, una familia y vida. Obviamente voy a la peor. Irás para allá, irás para atrás. Y ya no te podemos ir. En la familia. Irás hacia adelante y... Tampoco, ¿no? Esa es difícil, ¿eh? Difícil. Es una decepción. Por ponerlo en un hombre. Asumo toda la responsabilidad. Esa noche de luna llena, escribiendo en la arena. Poético. Pero así fue. ¿Qué me ocurrió que no? ¿Está? ¿A mí? Lo respeto al autor. A mí. Es eso. ¿A mí? Después, ¿qué le puede ocurrir? Que la historia familiar ha sido negativa. Pero, ¿sabés quién? Está junto a la garra. Está un miedo hacia adelante. ¿Eh? Por la duda, si me olvidé, no lo sé. Pero está cambiando. Y dice, ¿no? Te volví a salir de los homos. Eso no va a poder ser, ¿verdad? Pero qué linda pelada tenés. Ya no está el homo, ¿verdad? Si nos quedamos recordando, ¿cómo estamos en el horno? El proyecto. Mirá hacia adelante. Bueno, es una reconciliación hermosa. Reconciliación familiar, ¿está? Aquellos que el recuerdo no nos lleva por buen camino, pero el futuro sí. Y después de estar nos llamamos Desgaste, que es esa familia que anduvo muy bien, pero qué bueno que nos lleva un Desgaste. A veces el Desgaste tiene que ver con, muchas veces, el esfuerzo que hicimos por caminar juntos y no haberlo transmitido con toda honestidad ese esfuerzo que estamos haciendo, ¿no ven? Por ejemplo, dos hermanos que se quieren y han trabajado mucho y bien juntos durante muchos años, pero tú te vas a decir que el costo consensual le fue costando cada vez más. Cada vez más. Y eso es así. Cuando los hijos se te hacen grandes, te cuesta mucho más consensual con tu hermano. Entonces se empieza a producir como un descanso en esa vinculación, ¿no ves? ¿Está? Bueno. Entonces ahí está a los cuatro. ¡Viene a la luz! Entonces ahora voy a vincular riqueza con felicidad. ¿Está claro? ¿Sí? Les pregunto a mi auditorio. Que no me lo escucharon, si es eso. Les pregunto a mi auditorio. ¿Les gustan las finanzas? No. ¿Hay que saber de finanzas? Sí. Bueno. ¿Qué es el latín? No, ¿quién dijo eso? No. No. Yo pregunto, ¿qué es el latín? Y me dicen, la tasa interna de los dos. No, es lo mínimo que tiene ganada. ¿Qué es el latín? Te voy a decir que así que para algunos latines... ¿Qué es el latín? ¿Tú, tú, tú, tú? Y vinculé, entonces, hice un análisis donde vinculé latín con latín. ¡Claro! Y he hecho la matriz que se llama, la matriz te vincula latín con latín. Y ahí está, ese. Fíjense, la vinculación de riqueza y felicidad. En el año de riqueza, por un lado, latín, a pedido del público, la adquisición de latín para ustedes, la tasa interna de retorno, ahí está. Con latín. Con el corazón. Felicidad, humildad. ¿Ves? Unidad, reconciliación, desgaste y decepción. Este océano, este océano, ¿está acá lo ven? ¿Lo ven? Siempre que vinculo dos criterios, me aparece ahí un plano. Y ese plano es como un océano. Es como un océano, ¿no? Un océano, un océano que tiene una línea internacionalmente conocida como la Línea Pérez. Es que divide este océano en dos zonas. En esta zona y en esta zona. ¿Está? La zona abierta. Ustedes dicen, Guillermo, Guillermo. ¿Qué? ¿Qué le voy a hacer un protocolo? ¿Cómo se sienta el protocolo? ¿Cómo se sienta? Así es, campeón. Así se sienta el protocolo, ¿eh? ¿Por qué lo vamos a cumplir? ¿Eh? ¿Por qué lo vamos a cumplir? ¿Por qué lo vamos a cumplir? ¿Por qué lo queremos? Pero el que es cierto hace una escuela de negocio del protocolo, no le dices a la Pilar, que están en los rankings. ¿Y vos decís que lo vas a cumplir porque lo querés a él? ¿Por qué lo vas a cumplir? ¿Por qué lo vas a cumplir? ¿A vos que tengas que lo iba a cumplir porque lo había firmado? ¿Estás cumplido? Algo que firmé, no refiero, pero no lo es. Son listos de los respetuosos de los normales. Como si vos estás hablando de un mínimo, firmado. Y vos estás hablando de un máximo, que es cumplirlo porque realmente querés seguir juntos. Entonces, no hace falta que firmarlo. Hace firmarlo que está ponerte de acuerdo. Eso es posible si estás en la zona viva. ¿Lo ves? Es muy difícil ponerse de acuerdo sobre la base de la intencionalidad que estás en la zona viva. ¿Está claro, no? Fíjense, después ahí, esto después se va. Bueno, piden a las chicas, después a las chicas detectan bien la dirección de internet, ¿viste? Para mandar un poquito más de cosas, ¿viste? Ahí en pie. Dice 16 casilleros, ¿está? Donde es muy distinto lo que tengo que decir, según dónde. Fíjense cómo, donde la empresa no anda bien, aunque nos llevemos muy bien, probablemente usted tenga que recomendar una venta. Porque lo empresta, está sufriendo, sigue como dueño. ¿Viste? No porque se tiene mal, sino que probablemente sea con una opción de capacidades. ¿Viste? Entonces, lo más probable es que, ¿por qué digo venta amigable? Porque a la decisión de vender probablemente llegue desde un lugar amigable. Porque lo podemos dialogar, ¿lo ves? ¿Está? Totalmente distinta, si estoy en pobreza y decepción, donde la venta es urgente. ¿Ok? Esto seguramente ya no puede decidir ni siquiera venderla o no. ¿Lo ves, está? Entonces, estás ahí a disposición. La gente, bueno. Esta es la matriz que se llama latir-latir. ¿Está? Pero en este año, dije, bueno, voy a agregar la tercera dimensión. Que es la dimensión de reflexión personal. Voy a agarrar algunos minutos más. ¿Sí? ¿Está? Sí. Me dijeron, me dijeron. ¿No? Sí. Sí. Matizca de café caliente. Sí. Matizca de café caliente, sí. Entonces, a ver, digo, bueno, voy a agregar, esto era, esto es post-enfermedad, pero ya hace un año y pico. ¿Está? Un poquito más, porque parece que con algunos, un poquito más tiempo. Digo, pero le voy a agregar a esto a la persona. La persona. No me voy a poner a hablar de ustedes que es realización personal. Porque también sería meterme en un lugar donde corresponde. Entonces, voy a decirles solamente a qué me refiero cuando digo realización personal. Cuando yo tenía 40 años, 40 años, escribí un artículo que hablaba que era sobre la persona en varios ámbitos al mismo tiempo. Esa agenda donde sos, donde laburás, si el ámbito se te va desarrollando, estás casado, tenés hijos. Eso, esto era mi preocupación, se nota a los 40. Todos los otros ámbitos, todos los otros ámbitos que existen, se nota que en ese momento cuando escribí el artículo, ni los pensé. Ustedes, fíjense cómo va a los 40, ¿no? Cómo va a los 40. O sea, que te voy a llegar a la pared. Si tengo amigos en el auditorio, que tengo amigos en el auditorio, les pido disculpas a los 40, me olvidaba de ustedes, pero están en el cuadro. ¿Lo ven? ¿Está? ¿Eh? Pero, yo, se nota que mi preocupación era una realización personal en el laburo, una realización personal en mi vínculo con Mercedes, y una realización personal como padre. Y yo integraba esas tres cosas y así va esas tres cosas bien, ¡voy bien! Y después de cuantos años, ahora tengo 60, soy un sacro, me di cuenta que no, acá hay más, ¿verdad? Entonces se me padeció esto, que ese pelado soy yo, ¿eh? Caramba, hay una realización personal en el trabajo, hay una realización personal en la familia, hay una realización personal en lo social, hay una realización en la comunidad. Esto ya hace unos añitos. Y después me enfermé, y hoy, ¿cuál es lo más importante? La salud. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo quiero ser yo? ¿Cómo camino la vida yo hoy? Como un abuelo de once nietos que tuvo cáncer y que lo único que le interesa es verlo sobre la realidad. Cámbian, de verdad. Cámbian. Por lo tanto, organización personal es una definición personal. ¿Ves? Es una definición personal. ¿Verdad? ¿Verdad? Solo voy a tomar, solo voy a tomar el aspecto personal vinculado con el trabajo. ¿Lo ves? ¿Verdad? Y además con el trabajo y en una empresa familiar. ¿Me siguen? ¿Verdad? O sea que no es que piense que eso es la realización personal. No, voy a tomar de todo este universo, solo este eje, ¿lo ves? Y solo este eje vinculado con la empresa familiar. ¿De acuerdo? Hay cuatro dimensiones de participación en la empresa familiar. Vos sos familiar, sos dueño y socio, sos director y sos ejecutivo. ¿Eh? Puedes estar en uno, en dos o en tres. ¿Está? Lo que no podés es estar en ninguno. ¿Lo ves? ¿Está? Vos podés ser surfer. Con toda tranquilidad, ser surfer. Pero tenés que ser un buen socio. ¿Lo ves? ¿Está claro? Ahora, vos podés ser surfer. Y ser feliz siendo surfer, tenés que ser surfer. Porque tu creación pasa por ahí. Ahora, vinculado con la empresa familiar, tenés que ser un buen socio. ¿Lo ves? Porque si no, no estarías cumpliendo con lo que tenés que cumplir. Que es ser un buen socio. ¿Me siguen? ¿Está? Entonces, el grado de integración. Acá me entiendo la realización personal, según el grado de integración. Según el grado de integración. ¿Está? ¿Qué me pasa en primer generación? Que todos los ámbitos me lo lidera la misma persona. ¿Entendés? Entonces, la realización personal del número uno es como padre, como chairman, como dueño, perdón, como padre, como dueño, como presidente y como gerente general. ¿Lo ven? El número uno, el fundador, el fundador, están todos los ámbitos. Y es una sola mesa, una gran silla donde está él. ¿Lo ven? Cuando hablo de la persona fundadora, estoy hablando de un señor que tiene toda la integración posible con la empresa. Se aproxima como padre, como dueño, como presidente del directorio y como gerente general. ¿Lo ven? ¿Qué me pasa cuando va pasando el tiempo? Porque esa mesa se me va rompiendo. Y acá tengo, por ejemplo, a todos los hermanos. Porque en esta mesa le corresponde al ser. ¿Lo ven? Y acá está en esa mesa más chiquita, que es el directorio y la gestión. Acá probablemente tenga menos. ¿Lo ven? Entonces, después le voy a entregar, porque lo hemos estudiado mucho, que es ser un buen dueño, un buen socio, un buen directorio y un buen ejecutivo. Eso te lo voy a entregar para que lo vean. Entonces, ¿qué es la realización personal? Lograr la capacidad de logro según el nivel de integración que la persona quiera tener con la organización. Ser un buen dueño, un buen socio, un buen directorio y un buen ejecutivo. ¿Lo ven? ¿Está? Y ahí le voy a dar qué es ser un buen dueño, qué es ser un buen socio, qué es ser un buen director y qué es ser un buen ejecutivo. ¿Lo ven? Esto me lo dijeron ustedes. Usted me refiero a cientos de personas con las que estuve en contacto todos estos años y miles también, donde me fueron diciendo que conciben como un buen dueño, un buen socio, un buen directorio y un buen ejecutivo. ¿Está? Bueno, ¿qué me puede pasar? Lo que me puede pasar es que, de vuelta, ¿cómo estoy en esto? ¿Estoy bien en mi realización personal o estoy mal en mi realización personal? Estaba en el tema de la realización personal y me fui a una chácara que tengo en los sárate, ¿no? Un atardecer, divino atardecer. Divino atardecer. Yo tengo una chácara que se llama Alca en la tarde. Se me ocurrió cuando estaba acá. ¿Sí? Alca en la tarde. Alca en la tarde lo significaron muchas cosas. Bueno, sobre todo la definición de tarde, definirme tarde. La tarde pues era la tarde de un día. Pero era la tarde. Y cuando estaba la tarde de un día, yo recuerdo la tarde. En la tarde, no era la definición. Entonces, dije, ¿qué estaba así pensando? Y digo, para, 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 de vuelta. Pero la realización personal, hay una dimensión histórica y hay una dimensión futura. ¿Sabes? Miro mi intención personal para atrás y cómo pudo haber ido. Bien, mal. La miro esa grande y cómo puede ir. Bien, mal. Entonces avancé y hice lo mismo. Y sañó esto. Trajectoria positiva o negativa. Futuro positivo o negativo. Trajectoria positiva o negativa le puse sí, sí. Es el familiar preparado. Ese hombre está bien. Esa mujer está bien. Es el familiar preparado. ¿Qué me pasa si tiene poca trayectoria o una trayectoria negativa y un futuro positivo? Y pueden ser jóvenes de alto potencial. Pueden ser los sucesores que todavía no tienen experiencia. O puede ser alguien que está encarrando su ser penchán. Ese hermano, ese primo, que estuvo trabajando en una multinacional durante muchísimos años, que tiene una trayectoria personal muy buena en otro lado, pero acá no tiene trayectoria. Y está retirando y dice, che, habrá lugar para mí. ¿Lo veas que tiene una mano? ¿Está bien? Es una persona que no supo trayectoria, pero tiene potencialidad alta. ¿Está bien? Después tengo los que tuvieron una gran trayectoria, pero tienen poca potencialidad. Yo no era el maestro de jóvenes. En realidad tengo que combinar a estos con estos, ¿no ven? A estos con estos. Mucho más que querer estar acá y seguir siendo un familiar preponderante, lo más probable que a vos te necesite como maestro de jóvenes. ¿Está bien? Y después acá le puse con todo cariño y poca tranquilización. Fácil de la educación. Claro. No se le fue. No me pidan lujos en eso, porque la verdad, esto está recién calentito, ¿eh? Es un no, no. Esto, claro, esto es de hace, esto es de hace tres semanas, este parto conceptual, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hice? Le puse la tercera dimensión. Perdón. ¡Oh! Merezco un reconocimiento público. ¡Oh! Este es un parto de hace muy poquito. Ya está muy calentita hasta todo. Pero que me dijo, no, es así. Es así. Fíjese, acá tengo la tir, la tir, en esta vinculación. Acá tengo las 16 opciones que le mostré antes. Si yo a las 16 opciones le agrego, le agrego el de la organización personal, ahí tengo las 64 opciones que me he ido encontrando en la vida profesional con ustedes. Como el tablero de ajedrez. No, es un cubo de ruido. Es muy interesante. Es muy, muy interesante. Diagnostica. Es muy distinto. Tener que vender una organización. Porque estamos mal en la familia. Y mal en la organización. Pero tengo gente muy capaz. Es muy distinto. Si además, tengo gente que no está capaz. ¿No es? Ahora, ¿quién me la va a vender? Alguien que tiene trayectoria o no. Probablemente esa persona que tiene el second chance. Que viene a haber estado una empresa multinacional o una empresa importante y que tiene ahora tiempo, probablemente, él se pueda tirar encima un problema de venta urgente. ¿Está bien? ¿Está? Esas son las 64. Ese es el libro con el que estoy hablando. ¿Está bien? Tratar de ubicar a partir. Porque obviamente, siempre, para mí, el centro es la gente de mi ciudadano. ¿Por qué no es el revés? Para mí el centro es el vértice. Que el vértice es sobre el que se tiene que apoyar. ¿Eh? El vértice es el centrípeto. El centrípeto es así. ¿Cuál es el vértice al cual tengo que llegar? Mira, ojalá sea. Una familia feliz. Una empresa generadora de riqueza y personas en realización personal. Que es una unidad institucional de profesionalización, concepto que trabajo hace un tiempo y me sirve mucho. Es la combinación de una posición de necesidad de mejora de personas en su realización personal con la necesidad de la familia en su mejora en la búsqueda de la felicidad y de la mejora de la empresa en su capacidad de generar riqueza. ¿Será una empresa, perdón, será una empresa familiar exitosa aquella organización de las tres instituciones vinculadas con la empresa familiar que colaboren en el tiempo con el desarrollo de la creación de riqueza, la creación de felicidad y la realización personal? Hace un tiempo me viene a ver una gente para que participe en un congreso de empresas familiares y me dice, traete Guillermo, por favor, una empresa familiar exitosa. Por suerte no me definía exitosa. Porque me dice, una empresa familiar exitosa, me comprometes. Porque no los conocía a ustedes. ¡Bravo! Es una empresa familiar exitosa. Es la empresa que crea riqueza al mismo tiempo que crea felicidad y al mismo tiempo que crea la organización personal. ¿Está? ¿Ok? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y hay muchas cosas de las cuales hablar, que por supuesto no hay tiempo, pero igualmente le voy a mandar una transparencia donde, cuáles son las definiciones necesarias para que eso sea posible. ¿Ah? Para que creamos riqueza, que creamos felicidad y ustedes se realicen personalmente. La herramienta del protocolo no es una herramienta que sirve para alejar a la familia o para domesticar a la familia en su relación con la empresa. Eso es un contrato. Un protocolo es la herramienta que intenta ayudarnos a que se logren las tres cosas. A la serenidad familiar, a la realización y a la creación del que es. Es lo que yo les deseo de todo corazón. Nos vamos a tomar un café y después cuando venimos vamos con el testimonio del mundo. ¡Aplausos! Me agradezco que volví a esta conversación. Me dijo, bueno, el FED Central y el FED, que se ha tenido doctorado, pero me dijo, mira, vos tenés que dirigir el programa de alta dirección. Vos que estás interesado en esto de los empresarios, vas a dirigir el programa vinculado a los empresarios que tenemos. Vas a dirigir el programa de servicio. Entonces yo me puse a ver la lista de la gente que había hecho con el programa de alta dirección y podían ser todos mis géneros. ¿Ya? Entonces yo iba a dirigir el programa de la gente que podía ser todos mis géneros. Después de 30 años sigo muy vinculado por ese programa y ya son mis hermanitos de nombre. ¿Ok? Se dan 30. Entonces yo agarré y dije, bueno, voy a dirigir el programa de alta dirección. ¿Qué aprende esta gente? ¿Por qué viene esta gente? Entonces le pregunté a mi jefe por qué viene y por qué saca del programa. Y dije, bueno, ¿por qué me preguntás a ellos? Porque yo te puedo decir lo que yo creo. Pero no, porque realmente consiguen lo que tienen que decir ellos. ¿Verdad? Entonces desde ese punto de vista me parece que mucho más que hacerles a ustedes presentaciones de los programas que nosotros hacemos, lo que más nos gusta es hacerlos vivir un rato de lo que son nuestros programas. que fue lo que hicimos hasta su ratito. Y después nos gusta que venga la gente y les cuente. Algunos de ustedes ya hicieron los programas, porque ellos los tienen por primera vez. Por eso me acompañan un egresado del programa de pequeña y mediana empresa y una egresada del programa de empresa familiar. Que ellos se van a presentar y yo les dije, mínimo dos cosas, después vamos a empezar a conversar. Una es, por supuesto que los dos cuando vinieron no tenían nada que hacer. Estaban absolutamente desocupados. Resultó muy fácil venir, porque no tenían nada que hacer. Eso no pasa nunca, nunca. Ustedes dicen, mira, que digamos, estoy esperando el momento ideal. ¿Verdad? Después me gusta vos. No hay momento ideal. Ahí viene la decisión. Hace un tiempo, al principio de vivir esto que tenía que salir a vender, debo reconocer que no sabía tampoco, pero me encanta vender. Diría que estaría a vender. Y soy medio perseguidor, ¿no? Entonces a un señor que yo entendía que tenía que hacer el programa, que tenía que hacer el programa, lo fui a ver un año y me dijo que no, pero no tenía tiempo. Competimos siempre con un viaje a Europa, o muchos problemas, pero no hay, ¿eh? Cada uno compite con lo que sea, ¿no? Y me dijo un año que no. Uno a cero para volver. Voy al año siguiente, vas a la base, este que me había dicho que le gustaba, yo no, no. Por otras razones distintas, valiosas, distintas. Bueno, dos a cero para volver. El tercer año voy a verlo de vuelta, y se nota que ya, creo que porque... me hice muy simpático con él, y ya casi, ¿qué tal Alberto? ¿qué tal Iber? ¿qué tal Iber? ¿qué te va a dar el campeón? ¿qué tenés que hacer? ¿qué tal Iber? Créeme, la única posibilidad de darte cuenta que te estarías equivocando es que vengas a hacerlo para que te des cuenta de lo que tuvieras perdido. Está bueno el argumento. Está bueno. ¿Te acuerdas de qué dije? Vino y lo hizo. Y lo hizo. Y está feliz. Recontra feliz. Al año siguiente lo voy a visitar. Estaba tan acostumbrado y todos los años ahora. Al año siguiente lo voy a visitar, pero no me gustaba. Y me dice, che, Guillermo, suerte que lo hice el año pasado, porque este año no podría ir. Está claro, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que la vida te diga, ahora, no busques esa posibilidad. ¿No ves? Porque a la gente de empresa, la empresa le sume todo el tiempo. Es una decisión. Contanos, vos hiciste el DPME, contamos un poco tu decisión, ¿cómo es la empresa? Presentate un poquito y contanos un poco. Después vos. Bueno, buen día. Indudablemente no es la sala del DPME donde estuvieron. Es un poquito más grande esto, porque equivalente al Maracaná, ¿no? Una sola. Es duro, ganos de frente, donde uno estuvo del otro lado y el primer día también se hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con mi vida? ¿Esto será así como me dice? Tengo un cuñado, ¿no es cierto?, que hizo el DPME conmigo, o sea, bastante más loco que yo, bastante más audaz, y dice un día, creo que hay que hacerlo, creo que es algo que nos va a hacer bien. Indudablemente, encontramos las empresas familiares, nos pasa que en algún momento no le encontramos la vuelta al viejo, a la vieja, al negocio, al país, a todos. Entonces me dice, el loco, este vino, me dice, vamos, y lo hacemos, pero no vamos a faltar los dos de la empresa, ¿no es cierto?, y el damilero, que estamos los dos. Y en ese momento estaba con alquileres, digamos, yo tengo una empresa, tenemos una empresa, el grupo de familiares maneja una empresa, hoy casi es un grupo, porque fuimos creciendo, desarrollando todos juntos, y hoy la dimensión, así dice, de la parte impuesta, el contador, que ya no es un grupo, ¿no es cierto?, fuimos armando otras empresas para alquilarse un chofer, en Neuquena, en el Petróleo, por el tema de los gremios, un montón de experiencias, lindas, que van sucediendo, y uno va avanzando, y aprendiendo, y compartiendo ideas, de alguna forma, con los que nos tocó, no solamente con los profesores, sino con los alumnos, y con los compañeros que nos han tocado, o sea, es un punto a favor del TPM. El trabajo en grupo, tratar de buscar consenso, armar reuniones, todo eso, es lo que individualmente, muchos de ustedes, van a vivir, ojalá que queden entusiasmados, como yo, el primer día, cuando nos tocó también, la introducción del corso, y vino una niña, que dueña de un paro de materiales, y explicaba, fue lo que la pasó por el padre, que fue el amor por el padre, se hicieron cargo con la mamá, el hijo, o sea, hija, señora Fuerte, que se tuvo que ser cargo de la compañía, de la distribución de materiales, entonces, yo también quedé ahí, son todos los casos, miedos y milagres, ¿no? Todas las empresas familias, somos bastante parecidas, bueno, nosotros avanzamos con esto, contra el viento y marea, cuando yo llegué, le dije a mi hijo, vamos a ir, y vamos a notarnos, vamos a notarnos, porque esto va a ser bueno para los dos, nos va a levantar, nos va a generar eso, por lo menos que nos está faltando, esa duda, de definir, a ver si estamos haciendo bien, mal, tener razones viejos, no tendrán, la experiencia juega en contra, por favor, depende, porque tenés mucha experiencia, tenés también muchos miedos, de lo que va a por venir, en un momento como hoy, ¿no es cierto? ¿qué viene? Los viejos se anticipan, te dicen que para adelante viene el caos, y vos tenés que conducir, vos tenés que decir, bueno, pará que tengo hijas atrás, que vienen entrando a la compañía, de alguna forma, y uno quiere seguir esta empresa familiar. Entonces, bueno, hacemos el curso, los dos juntos, después que me viejo, lo que van a aprender ahí, ¿qué es lo que te van a decir, lo que dije yo? Indudablemente, me dijeron, quizás, todo lo que me dijo él, más un poco más, y compartir ideas con mis compañeros, y yo, ver dónde estaba yo, parado contra los demás. Yo hice un BPM, y a mí me dijeron, no, onda para ser un poquito más arriba, para rompernos acá, ¿sabes lo que puede llegar hasta acá? ¿Qué voy a hacer? ¿Un poquito más? Claro, que me ponga ganchero, y me sienta con, digamos, el nivel que necesito yo, o sea, el personal, de decir, bueno, estoy en la honda, puedo explicarle a alguien lo que hago yo, no me sentía, totalmente, completo, sin embargo, trabajo de los 17 años, mi viejo me lleva al negocio, me quiere involucrar, hoy me quiere sacar, en el submenso, me quiere involucrar, le digo, lo mejor para vos, le dije, lo que quería, lo mejor para vos, es que estoy con vos, y lo peor también, porque claro, llegado el momento, en vez a los familiares pasan, ¿qué quieren llevar? Yo llego a mí cada 20 años, ahora con un tacto distinto, y aquí mi padre tuvo, y yo voy a venir para acá, que no me tienen que hacer, yo me fui capacitando, y viendo todas las áreas del negocio, pasé por todas las áreas, comprado la recuérdida, voy a levantar en marcha, mi vieja me entraba, yo me subí arriba de la máquina, me iba, me venían a golpear, arriba del negocio nuestro, era mi casa, vivíamos en Olivo, viene Pericoriente, en frente de la NANIS, ¿no es cierto?, y de un día para el otro, mi papá, se lloró, y le digo, que había que estar saliendo el negocio, arriba del negocio, porque el alocamiento, travesti, todo en la puerta, mi hermana 14 años, tenía adolescencia, aquí no salí, ni loco, no iba a salir, es complejo el tema, pero así fuimos creciendo, casa arriba, del negocio, me golpeaba, se volcó un camión, ¿viste? yo no estaba de chofer, y bueno, no más, me hubiese llegado a ir para juzgar, había que crecer, y ahí me lo puse, me pesaba a ser yo como un objetivo, el objetivo personal también, de llegar a tener esa representación, en algún momento, de las grúas, o de algo, que me marcara, marcar la diferencia mayor, Zonanote estaba creciendo, y realmente, nosotros nos fue muy bien, que el negocio, Zonanote creció muchísimo, fábrica, me acuerdo que íbamos a partir de usted, al Pilar, o a In, permanentemente, haciendo servicios, porque eso crecía, crecía, y ahora también, porque los cartes, nosotros en el 92, mi papá tomó una decisión, viendo que yo era bastante inquieto, ¿cierto? vamos a tomar una representación, de una marca, porque ahí se habían abierto, las importaciones, bueno, tomamos Boca, que es la minicargadora, la blanquita esa, que en algunos jardines, si prestan atención, por ahí la van a ver, está, bueno, hoy estamos en la Batimá, de paso, hago el chivo, si la quieren ir a ver, presentamos la línea nueva, entonces, metimos el producto, a fuerza de demostraciones, yo le decía a Ana, que bueno, yo tengo una subursana, el grupo, tiene una subursana, perdón, pero eso es que vamos, con una primera persona, pero es un poco, lo que hablaban hoy, la pasión, nuevamente A, y para no irme de él, desde la línea, el castigo de mi viejo, es que hoy, él quiere frenarse, 75 años, de alguna forma, aquí, ni más despacio, y tiene dos topadoras, que lo están fechando, permanentemente, y lo llevan a un estrés, le genera un estrés, insoportable, ¿no es cierto? Mi vieja en el medio, todavía queriendo mediar, entenderlo a papá, él pasó por todo esto, mira todo lo que hizo, a veces me sale la chaveta, le digo para que lo hicimos todos, no lo hizo nada más, pero acá hay gente realmente que son papá, y son hijos, digamos, no tengo que tirarle tanto a los papás, porque no, no hay contra. No, pero vos hiciste el DPM, ¿verdad? DPM. Bueno, entre un tiempito tendría que sentarlo acá, ¿verdad? Sí, porque ahora tendría que hacer el otro. Ya, estamos en eso, estamos en eso. Ahora, ahora tendría, los temas institucionales, vinculados, no hay empresa familiar sin empresa, y no hay empresa sin negocio, está claro, ¿no? Tienen que ir, esa es la evolución personal, primero tengo unas capacidades, después logro un negocio, después me convierto en empresa, y un momento, Pertilis. Vamos, vamos. Porque va caminando, va caminando, está haciendo estos problemas. Vamos también, 2011 a DPM, indudablemente vamos con un montón de conclusiones, nos entusiasmen tanto jugándolo para acá, y luego ayer que quieren cambiar todo justo, porque al viejo no lo corréis, además hay que trabajar con él, sacarle lo muy bueno que tiene, hay que hablarlo ahí, perdón, hay que sacarlo lo muy bueno que tiene, y ir llevándolo de a poco, poder darle claridad y seguridad a ellos, que nosotros lo podemos conducir, son momentos muy difíciles, entonces ellos se aferran en este momento, y dicen, no, pará que tengo que estar, le compramos un departamento más de plata, el sueño de mi vida, no se pregunta, tan maravilloso de la planta, tengo que ser. Mi beca enloquecida por irse, porque en realidad, siempre las mujeres tienen más ganas de, viste, y poder confiar más en los hijos, ¿verdad? la idea no es sacarlos, ni mucho menos, pero que ellos sí lo incluyen, yo la verdad me preocupo mucho, y de esto es verdad, yo lo quise sacar, pero ahora me demandan que no puedo, entonces, lo incluido que se quiere, por mucho tiempo me dijo, vos dedicaste a lo tuyo, y digo, ¿qué es lo mío? Lo mío es todo, no, todo no, esto déjamelo, ¿dónde se puso el tiempo? El recurso humano, maldita el recurso humano, aceptó el ingreso, y uno por uno lo ve, está bien, o sea, es una política, es una de ustedes, pero también no es una copa, no se me importa, y la ley que aquí está, firma nota de crédito, está convenido el tema, el tema de sucesión, he intervenido mucho, no hay cosa más linda que hablar con la gente, de la de tu padre, un poco menos, y preguntarle, con honestidad, ¿cuáles son las cosas que no van a desaparecer nunca de su agenda? Porque si desaparecen de su agenda, él siente que está sentado la mano, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles son las que nunca van a desaparecer de su agenda? Entonces, yo con esa conocida, yo ya sé que el tema de sucesión es mucho más cuál es la agenda que se retira que cuál es la agenda de qué. ¿sabes? ¿sabes? Porque si no entiendo clara cuál es la agenda permanente del fundador o del que tiene ya la edad de retiro, no voy a poder encontrar los huecos necesarios para que trabajen un poco de los demás. Estaba un día con un empresario español, de armar llevar, un tipo estaba corpinchadísimo, y le digo, bueno, a ver, dígame, si cosas no van a desaparecer nunca con él. Y me dijo, bueno, tenía cerca de 80, ¿cómo se hacía? 74. Tenía cerca de 80. Me dice, bueno, Guillermo, mire, yo estaría a seguir viniendo todos los días y recordar los más locales. Tenía varios locales. mirar, ver lo que anda bien, ver lo que anda mal, decirlo. Y entonces yo la miro, le voy a reconocer que fue increíble, le voy a decir, le digo, ¿usted quiere seguir jorbando todavía? Y me dice, sí. Yo creo que es una tienda abierta. Le digo, pero no todo. Ahora, para que se quede tranquilo, todos están acá. un empresario no se retira nunca. ¿Está claro, no? No vengan con historias. O, por supuesto, tú te vienes con parte del pasado de la mano reclare. Es parte de lo primero que hay que hacer. Sí, sí. Sí, sí, no se retira nunca, que decir que no se retira ni después de volver. ¿No es caro, no? ¿No? Las veces que me he encontrado con gente hace un tiempo que viene un yanqui a ver que dirigía una empresa argentina y se quedaría porque estoy cansado. ¿Por qué? No, porque el fundador se ha hecho hace dos años y cada vez que tome una decisión la gente me dice, no, porque Cacho haría tantas cosas, y Cacho hacía tantas cosas, y Cacho hacía tantas cosas. Entonces yo lo miro a los ojos y le digo la organización lo está extrañando, ¿no? Y me miro y me dice, sí. Y yo lo miro a los ojos y le digo, no, campeón, me entendiste mal, vos lo estás extrañando, ¿no? Y se le dieron a los ojos el ángel y me dice, uy, sí, yo digo, bueno, mira, campeón, agarra la foto de él y pone la foto de él en la sala de directorio y empezá vos a decidir en primera persona y no a preguntarte cómo lo haría Cacho, porque hasta que la gente no te vea a vos decidir en primera persona, no te va a asignar la autoridad a vos, se la va a seguir dando a Cacho, ¿eh? Y vos lo que tenés que es respetar sobre todo los valores de Cacho, pero ya no tanto la visión, no la estrategia, porque la visión y la estrategia es dinámica y la empresa te pide ese dinamismo y lo que por favor no vulner es uno de los valores de Cacho, porque ahí te va a popularizar, ¿verdad? El proceso de su tesorio se termina después, se termina y ahí en alguna cosa no termina nunca, nunca. Pero claro, igualmente los últimos años, por decirme, de una forma que nunca sabe uno cuántos son, ¿verdad? Pero, hay algunos años en que ese baile que es compartir la dirección con tu padre o con tu madre, se torna en un baile de pisotones dolorosos, sobre todo pisotones donde el hijo ya pensaba que tenía la pista de baile, ¿lo ves? ¿Está? Y el padre, no, el retiro, no, el trabajo significa, y eso es cierto, el trabajo, no es yo, el trabajo significa, y si el trabajo significa ir a que tenga una oficina donde ver el diario todas las mañanas y vos ir a saludarlo, ¿está? Claro, 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 y da un descrito, y da un descrito, la encuesta es un puesto, yo ahora lo diría a saludarlo, subir y saludarlo, si lo agradezco, si va, impresionante, ¿te das un abrazo en el tío? No. Es muy triste, es muy triste, ¿no? Es muy triste, ¿no? ¿Y congelaste? ¿Y congelaste? ¿Y congelaste? Ahora sí, le damos un beso a peñado, o en la señora. Sí, ahí se da, pero yo no me... Hace un tiempo, después de mi seminario, a ver si notaba, no, perdón, te voy a leer el micrófono, pero es que... soy muy enamorado del micrófono, le damos un tanto a vos, porque me dijiste que no sé si voy a la cara, pero no puedo parar. Ahora vamos a tomar, para que se queden un ratito más, no se puede. No, no, sí. Este, ¿ahí te estaba contando? No, 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 viene al seminario una familia que estaba en otro video, estaba sentadito junto, viste, terminaban así, ¿no? Terminaban así, así. Y yo, a ver si, yo tiraba, y te gusta que me pegaba acá, 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 pegaba, todos los tiros le pegaban, todos los tiros le pegaban, y estaba durito, durito, durito. Y yo, después del segundo día, viste, ya estaban aflojando un poquito, y el tercer día ya se habían aflojado, y yo dije, ustedes tres, pasen los tres. Y le dije, se dan un abrazo. Los tres juntos, no un abrazo, los tres juntos, y yo se agarré, y yo se agarré, y yo se agarré, y yo se agarré así, y se agarré un abrazo, y tú le dices, que se agarré a otro mundo, porque te gusta que le damos cuenta. Y se agarré. Y yo, y yo creo que uno le da un beso a otro. Le dijo, le da un beso. Y yo estoy sentado ahí, la verdad, y yo me acerco, y le dice, y ya te compréis, le doy un beso a mi hermano. Y digo, sí, te doy campeón. Le doy un beso a mi hermano. Sí. ¿Hace cuánto que no le dabas un beso a mi hermano? Le dice, hace veinte años. Campeón. Debes que empezar por el beso. Debes que empezar por el beso. Tienes que empezar por el beso. ¿Ves? Porque si vas a compartir un beso, y vas a crear el beso, y vas a compartir, ¿entendrías? ¿Está claro? Y esto es mi prueba de vida. Tienes que empezar por el beso. Y la beso, por supuesto, a vos lo que estás, esto es mi viejo, a la Inglés. La Inglés me da sorpresa, pero la Inglés me da sorpresa, pero la Inglés me da sorpresa. Era duro. Atacó de enfermo y se amandó. Entonces ahí me dijeron, no, eso se da miedo. ¿Para qué te pasa? La Inglés me da sorpresa. Es decir que no fue correcto. Vamos a estar hablando un ratito. El señor hizo el DPP. El DPP nos concentra, si bien hay algo en los presos familiares, nos concentramos mucho en la dimensión empresaria de la gente que viene. ¿Ves? El negocio, el crecimiento, cómo orientar, por dónde tengo que cambiar, y qué significa esto de liberar, entregar a las personas. Lo mismo nos... Si bien se toca el tema de la empresa familiar, y además el... Estaba en... ¿Puede ser? En... Ver las carreras chicas, desde vos, es... El agua es pan rápido, muchachos, ¿eh? Vamos rápido, ¿eh? ¿Vos sabés quién me sacudió y me dijo, tenés que hacerlo? ¿Quién? El plato milicín. Bien. El plato milicín me dijo, a ver, es lo que tenés que hacer. Yo lo escucho mucho y lo tengo que aprender de una máquina, tipo ese, de rubro, y me dice, no, no, es espectacular. Lo tenés que hacer. Ahora, déme con tu mente. Ahora, es de, y ahí voy a hablar, Ana, cuando yo le intercuse a los empresarios que aprendían, que aprendían. Ninguno me dijo, aprendo la fórmula de TIP, de LATIN. Oye, ¿eh? No, 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 no me llegó eso. Yo, por todo, aprendí a escuchar, aprendí a pensar, aprendí a discutir, aprendí que hay otras opciones, aprendí que no tengo la verdad. y después, por supuesto, aprendí, hago finanzas, aprendí algo de costos, sin lugar a dudas, pero no, pero, pero, lo central, es salir de acá con un cambio de actitud personal. ¿Sí? Ana, a ver, contando, vos qué hiciste, a ver, presentate. Bueno, mi nombre es Ana Viola, soy directora de Bodea en el Mundo, y Bodea en el Bodea hace un año y medio, nosotros hablamos de Bodea, ¿sabes? Y, bueno, hice el programa de dirección de empresas familiares, vine específicamente para, justamente, por el tema de la empresa familiar en sí, digamos, para tocar los temas de la familia, porque nuestra empresa, bueno, el visionario acá fue mi papá, y él creó toda la zona del clínico, donde estamos, desde la policía de Chañar, y tanto mi hermano, mi esposo, y yo nos sumamos, cuando empezó la era comercial de la Bodea, o sea, cuando él salía a vender el vino, el carino de eso, y eso sería el tema. Entonces, mi hermano, se tuviera a ver el interior de todo el mundo, y mi esposo y yo nos fuimos cargo de lo que era, digamos, más de nuestra venta, en general, pero, más de la venta, más de la venta, más de la venta, más de la venta, y todo eso, amamos la oficina acá en Buenos Aires, y bueno, empezamos a generar la parte comercial de la empresa. Así que, bueno, fueron estos últimos 10 años. Yo vine a la venta, y que en la de mi papá me abujo, me abujo hacia la empresa, y bueno, y empecé a trabajar en el pasturado, salíamos a hacer un poquito nosotros, nos entramos al restaurante, hacíamos todo, o sea, todo. Hasta que estuvimos armando un equipo de profesionales, nos reconojemos, entonces, digamos, en otra vida, había los padres de trabajar juntos, y mi esposo de otros medios, no puede estar juntos, y que teníamos, en el concepto de empresa familiar, de compartir la vida de familia, y la empresa, pero no en esta dimensión, y no con esta velocidad de crecimiento, y demás. En el año 2009, también, se sumó, que nos asociamos a Eduardo Mecquiano, que no me imagino que la gente conoce, que tiene una empresa muy grande, y bueno, entonces, todo eso sumó, otro tema, también otro tema, no sé, hay un curso de funciones de verdad, ¿no? de funciones de empresa, también es un tema complicado, también es un tema familiar, de alguna manera, porque Eduardo y su sobrino, que se manejan toda esta corporación, así que, fueron años muy intensos, y en algún momento, no sentía, mi familia no es como mi vida, y yo soy muy amiga, mi hermano, mi cuñada, y todo demás, pues en algún momento, sentía que había cosas que estaban, en este momento, a desnastar, temas que no se hablaban, cosas que en el futuro, podrían generar problemas más grandes, entonces, los arrastré, les pedía comida, les pedía chicas lindas, por lo menos, mi hermano, y el producto, y fue buenísimo, porque, bueno, obviamente, todas las familias son diferentes, y todas las empresas son diferentes, pero lo bueno, era que mi hermano, hablaba, tocaba, tocaba todos los temas, justo, volaban las patadas por abajo de la mesa, como, dice lo que dijo, y anotábamos, y después, todos esos días que tuvimos que hacer curso, era salir, cuando había un corte, y voláramos a charlar de los temas, porque, claro, se habilita a hablar, de muchas cosas, que normalmente son incómodas de charlar, o no son, cosas que uno se pone a hablar con un hermano, como decir, che, cuando nuestros hijos sean grandes, que vamos a hacer, si estudian cualquier cosa, uno estudia medicina, como yo, el otro estudia, no sé, publicidad, como vos, y después quieren hacer, este, comercio exterior, quieren entrar en la empresa, y, quizás, que vamos a dejar, que vamos a hacer, cosas tan lejanas como eso, tenemos que ir a un chiquito, como cosas muy, las cartas y palpables, como de cuánto gana cada uno, este, si los roles de todos, tienen que estar en la parte, eh, tenemos que estar todos, incluidos en el directorio, en la parte gerencial, eh, digamos, un montón de cosas, porque, se van dando estas cosas en la familia, y, bueno, lo bueno de, de esto, siempre es, que no se puede, obviamente, es venir con, con alguien, eh, de la familia, para que los temas, palgan y los escuchen, todos los involucrados, para la mejor cantidad de productos posibles, entonces, me tiramos a llegar, de vuelta a la empresa, y, che, hablemos de este tema, de hacer protocolo, de lo que le pasó a ella, claro, entonces, le importa es venir y compartirlo, este, y sacar temas, que normalmente son, o incómodos de tocar, o, si uno no los piensa, porque, hay dos reflexiones, que yo siempre hago, que vos te vas a recordar seguro, y, bueno, a no haber prohibido, las reclas de vos en este momento, quizás no, no me lo escuchaste, pero, yo siempre digo, al principio, de una actividad, con empresas familiares, siempre digo, siempre les hago dos reflexiones, miren, una, eh, es que, las empresas familiares, se parecen, por eso existe esta especialidad, dirección de empresas familiares, se parecen, se parecen, te lo digo esto, porque me acuerdo, hace unos años, hace varios años, en Mendoza, la primera que me hizo esto solo, en el año 90, antes lo hacía, con mi profesor, mi maestro, después de ahí, empecé a hacerlo solo, fui a Mendoza, y, era un grupo, de gente, estuve todo el día con ellos, estuve todo el día, y, al final, se empezaron a ir, se iban, se iban, se iban, y había uno que no se iba, se quedó sentadito ahí, no se iban, se fueron todos, y quedaban esos niños, y yo, y yo, dije a Jorge, no sé vos, pero a mí me gustaría irme, me dice Villar, ¿por dónde me puedo parar? ¿Por qué? ¿Has estado hablando de mí, todo el día? Claro, al pobre tipo, al pobre tipo, que había estado tocando en los monotones, todo el día, todo el día, hablando de él, y le dije, no campeón, yo no, no hablé todo el día de vos, pero toda empresa familiar tiene un ser, toda empresa familiar tiene un padre o una madre, y toda empresa familiar tiene una persona que ya llegó legal y no se quiere ir, todo el mundo, casi toda empresa de hermanos hay momentos en que los hermanos pierden la capacidad de consenso, todas, toda empresa familiar a veces incorporó un hijo que no está dando con la talla, ¿sabes? todas esas cosas que, bueno, la cuestión es que, tranquilo, tranquilo, te van a tocar, ¿verdad? los problemas, lo que pasa es muy divertido porque cuando yo tiro desde acá, a ver, ustedes ven a uno, es muy probable que ustedes se van a partir de acuerdo de Guillermo que quizá de vos de ustedes, igual voy a soñar con ustedes, pero me acabo de cuenta, cuando yo le digo algo, una gente está, ¿sabes? ting, pegado, pegado. Y te hace una reflexión, las empresas familiares se parecen, por eso existe esta especialidad. Y la segunda reflexión es que siempre, cuando yo, siempre digo, en el 100% de los casos, cuando yo me acerco a una familia dueña, la familia me esconde el problema real. Vinculado con el hecho de que es una empresa familiar. Por ejemplo, me dice, Guillermo, ¿no tenés una persona que me ayude porque tengo unos problemas de control de tesorería? Yo le digo, sí, tengo un computador que me puede ayudar. No, y yo no lo puedo hacer vos. Porque no me dice, mira Guillermo, ¿sabes qué? Todos los domingos a la noche me falta plata en una caja distinta de los locales que tengo. No me digas, ¿sí por qué? Porque tengo un hijo que es un clientero y va a ir a sacar cajas todos los domingos de una sucursal distinta. Ese no es un problema de tesorería. Claro, no. Otros dicen, mira Guillermo, que no sé por qué, pero no puedo encontrar un fantante de pollos en los restaurantes. Oye, ¿qué hacen los asados en la casa de tu hermano? De pollos. Es una tontería, pero es así. Pero es así. El problema vinculado con el que la empresa familiar la familia lo barra debajo de la esponja. Somos maravillosos barrios debajo de la esponja. Somos divinos. Además está bien barrar debajo de la esponja para poder convivir. En la media área el problema no lastime mucho, pero si vos trabajás 25, 30 años con tu hermano, ¿sabés la cantidad de cosas que le da debajo de tu alfombra? ¿Y cómo hago para levantarte en la alfombra y mostrarte lo que hay ahí abajo? La gente le dice, me dice, ya me voy, necesito caminas para la estrena, porque, ¿sabés qué? Porque mi viejo tiene que retirar. Y yo le digo, ¿y qué le va a decir al viejo que se retiene? No, vos tenés que marcar mensajeros. No, no pienso. Venga a los seminarios. ¿Quieres el seminario? Yo le doy a la alfombra. Le doy a la alfombra. Y lo primero que hay ahí abajo. Ay, usted contó quizá. Alguien te dijo que me digas esto. Somos así. Barrimos de abajo en el alfombra para poder convivir. Es divino esto. Yo lo quiero por eso. Porque justamente para convivir hay que saber tratar de ser un sábado. Hay que saber hacerlo. Pero, esto con los años, eso... Y vos tenés todo más rápido. Eso es traje. Después, después, cuando yo levanté mi alfombra, eso era cuando tengo un hermano en la alfombra. Mirá, me quedé acá. Tienes que poner algunas cosas de enorme. Este, claro. Después me di cuenta que la alfombra. ¿Por qué no me había dado cuenta? Porque está vos sentado arriba de la alfombra. No es cualquier alfombra. Es la alfombra en tu escritorio. La que vos levantás, barreres debajo de la alfombra y escuches a vos arriba de la alfombra. Que son las que podrías resolver el problema. Pero a veces preferís convivir con el problema en vez de resolverlo. Yo no entiendo nunca, jamás, fui novedoso en el diagnóstico. Nunca. Las familias siempre supieron lo que les pasaba. ¿Ves? Lo que pasa es que cuando arribás, cuando arribás al diagnóstico, tenés que tener mucho cuidado dónde lo decís y a quién lo decís. Porque la familia mata al mensajero. Porque a veces hace 40 años que convive con tu problema. Y no necesita que se lo diga. Necesita que nos ayudes a resolverlo. ¿Ves? Entonces, por eso en las aulas, en estos lugares, podemos decir las cosas de una forma que, ¿verdad? Que en la vida de todos los días, a lo mejor yo te digo, ¿sabes qué? Yo hablo. A mí me dicen, Guillermo, me das una mano para rever el sistema de evaluación de directivos. Tema técnico, ¿verdad? No me dicen, mirá, ¿sabes qué? Guillermo, nunca nos decimos estas cosas. Y necesito decirle cosas a mi hermano o a mi hermana. Quiero que me ayudes a decirle cosas a mi hermana. En cambio, yo voy a poner un sistema de evaluación para que del sistema de evaluación yo pueda decirle a mi hermano tal cosa. ¿Lo ves? ¿Ah? Cuando en realidad lo que hay que hacer es entrar a conversar. A veces con un interreputor con el cual pase la corriente eléctrica. ¿Eh? Y si lo dicen una vez, y me acuerdo con el número de hoy, si hicimos una reunión, para él fue durísima, para mí fue de ir. La tenía fue durísima. Pero era la primera vez que se reunían a decirte las cosas. Y alguien se pararon, siendo todo su peso, pidieron a uno a mí. ¿Eso es lo que canta? No es tan difícil. No es tan difícil. Lo que pasa es que lo que muchas veces le dicen la primera vez. La primera vez es difícil. ¿No es difícil? No es difícil. Y después ya, ya, desde la rutina la cosa viene cambiando. Y contame, después de que terminaron el programa, hicieron la noticia, ¿cómo sigue la vida? ¿Cómo sigue la vida? Después del programa. Bueno, nosotros, esos días, mi hermano vive en Neuquén, así que el día que estuvo acá, fueron bien, nos hicimos charlamos mucho, nosotros nos había tocado, y pensando también esto, tenemos que hacer esto, tenemos todo otro. Y también pensando mucho en traer a mi papá, que es el motor, la cabeza, es muy joven también, entonces es muy activo. ¿Quién es 60? Es 60. Es un pib. Y la verdad es que, también, veamos, nos parece importante que él escuchar y participar en estas cosas, pero bueno, lo importante es porque, en este momento, hablamos de todos estos temas, y bueno, empezamos a charlar, los trabajos, de traerlo, así que, estamos en el periodo de adelantamiento. Hace tiempo estaba con un empresario, que podría ser a tu papá, que era un empresario, y el tipo estaba, voy a parar porque me sale parado, ¿sí? El tipo estaba, machote, ¿no? Machote, el tipo, estaba así, ¿no? Estaba hablando con él, ¿no? Estaba, venía el señor, ¿eh? El tipo estaba así, ¿no? Estaba así, estaba venía el señor. Por ahí le digo, y yo lo recuerdo un ratito, un ratito que me escucho, estaba muy difícil de entrarme, le digo, ¿y usted a quién escucha? Le digo, a mi almohada. Le digo, bueno, pero mire que la almohada abre cuando usted está dormido. La almohada abre cuando está dormido, y le digo, no me escucha muy bien usted. Y a quién más se escucha. Y el padre vuelve y dice, ¡A mi espejo! Y yo le digo, mire que el espejo es siempre el de la encañez y lo sienten a mí. El de la bruja. ¿Qué le decía el espejo a la bruja? Pues era más linda del rey. ¿Y qué hizo la bruja cuando le dijo, hay otra más linda? ¡Lo rompió! Y lo que usted no sabe es lo que yo sé, lo que hizo la bruja. Me dijo, por otro, que veía peor. El espejo de un mal consejero. ¿Y a quién más? Le pregunto. Y el tipo hizo así. ¿Está bien? ¿Me vieron? ¿Me vieron? Quiero reconocimiento público. ¡Momento! ¡A quién más! ¡A quién más! Y la mira, ¿no? Y le dice, ¿Y a vos? ¿Qué? 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 ¡Mitico! ¿Qué? ¡Mitico! 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 El lunes de la mañana de la rádica. El bed room meeting. ¿Conocen? Ese es el órgano de gobierno más importante de la empresa familiar. El bed room meeting. Vos llegas a la noche a tu casa, te vas a dormir y... En la mañana tiene 16 dividendos. De una de la mañana vamos a buscar ellos. De una de la mañana vamos a ir. Son divinos. La verdad que, bueno, lo interesante de estos programas, fíjense, es... Y ahora después vamos a venir un poco a preguntar, ¿verdad? Pregúnten ustedes lo que... Seguramente no van a preguntar aquella pregunta que nos trajo a cabo. Pero es decir, ¿quieren hacer? Aprovechemos este rato de los pies. Lo que digo es que el testimonio de ellos es el mismo que darían ustedes. Estoy seguro, perdón, ahí tengo unos cuantos. Acá tengo un matrimonio que nos hizo juntos. Cualquiera de ellos que viene y se sienta acá, daría el testimonio parecido. No hay momento ideal. Venís un poquito a ciegas. Yo me acuerdo cuando empecé con esto hace muchos años, tenía un jefe que vive, después está por acá también, que es muy sabio, que se llama José Luis Mónes, que es el que me hizo destruir mi sistema solar. Y yo le digo, pero José Luis, ¿en qué va a consistir mi vida? Yo sé que va a consistir mi vida si sigo siendo un hombre de finanzas. Como profesor, ¿en qué va a consistir mi vida? Y él me dijo, mira, Guillermo, vos te vas a... Te vas a pasar la vida vendiendo liebre por gato. A ver, es de mucho, ¿verdad? Y he dicho gato por liebre. Cuando dicen gato por liebre, la gente viene a comprar liebre y él viene a comprar liebre con gato cada vez. Él me dijo al revés. La gente te va a venir a pedir gato y vos le tenés que dar liebre. Porque la gente te va a venir a pedir conocimiento. Conocimiento. Y vos, además del conocimiento, le tenés que dar una habilidad para aplicarlo y un cambio de actitud frente a la vida. Que eso la gente no lo sabe cuando viene. A ver, ¿verdad? ¿Ok? Este, yo definí liebre como un gato con valor agregado. ¿Verdad? ¿Ok? No puede darle a la gente lo que la gente viene a buscar. ¿Verdad? ¿Ok? Lo que pasa es que le tenés que dar más cosas. Que son las que él no sabía que venía a buscar. Y sobre todo, cuando uno va a estar grandecito, ya está más hecho, ya más hechizo, ¿viste? ¿Verdad? Sabe mucho. Y es cierto. Eso que te decía tu hijo es cierto. Pero tú te van a enseñar que no te enseñé yo. ¿Verdad? Y a lo mejor te van a enseñar a ponerle nombre a lo que sabés. ¿Verdad? Y vas a aprender a ponerlo en un modelo conceptual. Lo vas a poder transmitir mejor. ¿Verdad? Vas a poder cambiar una actitud. ¿Verdad? Probablemente cuando... Y eso es lo interesante de hablar con gente que tiene muchos años de experiencia. El instinto va a hablar con un chico jovencito. No puedes no enseñarle la tasa interna de retorno a un chico de 25, 26 años que viene por acá. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora la tasa interna de retorno a mi colega de más de 25, 30 años le preocupa muy poco cómo se hace. Le preocupa saber buscar y saber pedir. A ver, es muy distinto que contenido de conocimiento duro a actitud de llevar según la gana que vos tenés. Por eso las metodologías activas permiten que después la gente diga, mirá, pude hablar mejor con mi viejo, mire, mire, este punto, vos te hablabas, mire. Y contamos de esa dupla, porque ella nos dijo, porque esa dupla que no era aplicada al problema de la empresa familiar, pero que aplicaba al problema de la empresa. Bueno, él viene de una línea más administrativa, porque mi hermana lo conoció siendo un cajero de honorío. Sería raro cuando era, te voy a imaginar, quién es ese tipo. Se va ganando impuestos, tipo, va a ganar ancho, documento, venta, digamos crédito, cliente, o sea, que es un tipo, una máquina de labor. Realmente sigue avanzando. ¿Verdad que los cajeros de banco? 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 y tenemos que comenzar el viejo que no apatee el tacho, porque si él estaba bien, ahora le vienen a cagar de la vida bueno, entonces Alejandro, yo sé que esto no podemos, estamos todos los días discutiendo y el problema encuñado en el medio, Marcelo está en el acá, Armando ya en el acá encuñado en el medio es un psicólogo, no va a matar entonces, una autoterapia, después del diario, indica que es como manejar las presiones autoterapia, vamos a la exposición y charlamos un rato, yo aprendo, yo te cuento lo que viene pasando en la compañía que él estaba en el alquiler del servicio técnico, monitoreaba el área del servicio técnico que he puesto alquiler y yo estaba más en la venta, 2008 a full, no había tiempo para nada, estábamos todos metidos en todo y ya no había tiempo de hablar, autoterapia es importante, autoterapia, ponerse de acuerdo por lo menos, yo si parece que vamos a continuar y estamos armando un futuro que también, como Ana tenemos que hablar, yo tengo una hija de 20 y está entrando el negocio ¿por qué no? ¿por dónde entra? ¿por dónde va? ¿qué le vamos a hacer a hacer? Bueno, a ver, preguntas a ver, sí, por favor Acá, acero medio cortecito un poco de ganas Sí, soy Santiago Botas Yo tenía una empresa familiar Sí, claro Mi mujer se fue Y ahora tengo en vistas, en 5 años, quizá tenga que incorporar a mis hijos Y mi duda es si incorporo a mis hijos porque es rentable, o sea que entiendo que ellos dan más valor de lo que representa el costo para la empresa Siento que estoy aprovechándome de ellos Por otro lado, si incorporo a mis hijos porque creo que no van a conseguir trabajo Por otro lado, eso es malo para la empresa ¿Cómo saber cuál es la decisión correcta? Y cómo encontrar el equilibrio ese para saber si realmente es bueno que pertenezcan a la empresa o no Bueno, mira No, yo te voy a dar, te voy a decir, yo soy profesor, ¿quién? Mi profesor lo hiciste a justicia Mira, primero voy al tema de remuneración y después te lo sé ¿Sí? ¿A qué? Bueno La remuneración anual en una empresa familiar tiene varios componentes Tiene varios componentes Un componente es el trabajo ¿Eh? El trabajo la vemos ejecutivo en relación de dependencia ¿Está? Desde acá, trabaja todos los días, trabaja con nosotros Es decir, es un componente de la remuneración Después del otro componente de la remuneración que sería la toma de decisiones La tarea en el directorio En el directorio En el directorio que según como es la empresa será distinto Por ejemplo, es... Es... Me alejo un poco del día a día y toco la decisión Después de haber otro componente vinculado con la remuneración anual Que es la propiedad, soy dueño, es la propiedad ¿Eh? La propiedad ¿Eh? Ser dueño, ser dueño ¿Ah? Y después que ustedes me enseñaron Ustedes, ustedes me enseñaron Me refiero a... A los 150 casos que estuve nosotros en los últimos ocho años Que hay un componente vinculado con la familia Que por supuesto que si yo te digo que existen los ojos ¿Está claro, no? ¿Existe ese componente? ¡No! Y ya no, ya no Y ya no Ahora te cuento que somos sí La remuneración al trabajo tiene un nombre que es el sueldo Más el bono ¿Eh? Que es una remuneración variable por premios, etc. El directorio se suele remunerar con el honorario Con el honorario La propiedad se suele remunerar con el dividendo Con el dividendo ¿Ah? Y este tiene dos componentes Tiene dos componentes Un componente se llama las políticas económicas familiares ¿Ah? ¿Ok? Que no tiene por qué salir de la compañía A lo mejor salen del patrimonio familiar que no está en la compañía Es una política económica familiar ¿Eh? Por ejemplo, una política económica familiar Puede decir Nos vamos todos juntos de vacaciones y paga el dinero ¿Vale? ¿Sí? O este La compra del primer auto ayuda al papá O cuando se casa cada hijo El papá ayuda a comprar un departamento ¿Vale? Esa es una política económica familiar ¿Ah? También puede ser Este Hay un complemento Un complemento De remuneración Que es Compartir el dividendo con mis hijos ¿Vale? Estas son políticas económicas familiares Y después aparece acá Un factor Y yo lo llamo factor R Esto es Pertispu Factor R R ¿Qué es el factor R? Regalo, retiro, remuneración, lo que sea Te lo explico Un pibe cuando contratas Y se lleva al año 100 pesos La explicación es Mirá, 80 pesos por sueldo más bono Y 20 pesos por honorario porque no hay dividendo ni nada Esto explica los 100 pesos Ahora este pibe en el mercado La verdad Es un chico Que estaría ganando 95 Y como es muy piola Lo vamos a dejar en 25 En realidad tendría que estar ganando 120 ¿Vale? ¿Cuánto gana? 100 Bien Entonces, en este caso El factor R es una disminución De su remuneración Del costo de oportunidad respecto a lo que realmente cobra ¿Lo ves? Ese R es un equilibrador Que yo he visto en los sistemas de remuneración Ese equilibrador Pero Si es negativo A este chico le está costando plata trabajar con vos Entonces, está generando Un acreedor Oculto de la masa hereditaria ¿Lo ves? ¿Verdad que sí? He escuchado una risita por ahí Claro que sí Entonces, en un momento este pibe O la esposa de este pibe O los hijos de este pibe O el espejo de este pibe O la almohada de este pibe Le van a decir ¿Qué haces trabajando ahí? Se debe ¿Está? Bueno Lo contrario sería Este chico en el mercado Ganaría 60 Y el director La verdad Bueno Vamos a ponerle 10 O sea que tendría que cobrar 70 ¿Cuánto cobra? 10 Este factor R Es un 30 sumando ¿Lo ves? Si esto es constante Constante, constante, constante ¿Quién va a decir Che, te está ganando demasiado, eh? La puñada No A la noche va a llegar el hermano Hola, que si tú, si me vas a dormir Y van a decir Cobra de más, cobra de más Cobra de más ¿Sabés lo que son? 30 años de escuchar Cobra de más, cobra de más Este va a ser un deudor De la masa hereditaria ¿Lo ves? ¿Está? Bueno Entonces, este es el peligro A mí me gustan las puestas claras Conserva la amistad Entonces, bueno, Guillermo Me conviene traer A un familiar A un familiar Bueno Mira, si hay lugar Real Si hay agenda real Si hay una agenda real Que machea con sus capacidades Pues ya me quedo tranquilo Hay una agenda que machea con sus capacidades Y él quiere venir ¿Verdad? La verdad es que no quiera venir O sea que si hay una necesidad Que machea con sus capacidades Y él quiere venir Hacelo venir ¿Está? ¿Cuánto le pago? Y un no manguito más que un no familiar puede costar Porque le agrega una intencionalidad distinta Pero no mucho más, ¿eh? El 10% más puede ser Lo que un no familiar toleraría ¿Verdad? ¿Verdad? Porque si vos agregas y decís Ah, vale el doble Que unos familiares no muestran No No Ahí estás disparando este factor ¿Entendés? Yo voy a decir, mira Si él En realidad El mercado dice 95 Y yo le estoy pagando 100 Me quedo tranquilo ¿Lo ves? ¿Está? Si el mercado dice 95 Y yo le estoy pagando 170 No, ahí estás cometiendo injusticia ¿Lo ves? Sí ¿Ok? Ahora, el puesto tiene que ser Un puesto real Y un puesto vinculado con las capacidades de él Lo tuyo fue mirarlo con él ¿Ok? Seguramente machaba con algunas capacidades Reales Pero que no estaban quizás Exactamente en la carrera que hiciste Porque la carrera universitaria Que es muy importante No siempre es la síntesis de sus capacidades reales de gestión ¿Está? ¿Ok? A veces el serfer tiene que estar reproduciendo serfer Y por ahí después puede venir ¿Ya? ¿Cómo? ¿No lo hiciste acá? No ¡Entregué! ¡Entregué! ¡Entregué un máster a otro! Bueno, muy bien Bien, más preguntas A ver Allá arriba Bueno, felicitaciones por Y cada otra reunión Están muy buenas todos La pregunta para el Guillermo sería ¿Por qué la primera reunión es la más difícil? Porque si quiere un límite Digamos, usted dijo que la primera reunión es como la más Ah, la primera reunión es para decirse las cosas Sí Mirá Sí, si quiere un límite Te lo voy a contar de una película Esto me lo contó Juan Antonio Pérez López Que es terrible porque es la historia de una tradición Que es cuando el segundo de tanto Tomás Moro lo traiciona ¿Está? Tenían que conseguir que alguien dijera Que Tomás había hablado mal del rey Para culparlo de traición al rey y de capitán Y acá No lo encontraban, no lo encontraban, no lo encontraban No lo encontraban, no lo encontraban Tomás amaro el rey No lo encontraban, no lo encontraban Porque lo querían, no lo querían Pero no necesitaban Mostricirle al rey Que este tipo te traicionó y no lo consiguieron entonces la verdad es que lo buscaron al colaborador de Tomás Tomás le empezaron a presionar a presionar entonces le dijeron, che pero ¿habló mal del rey? No, no habló nunca mal del rey pero ¿no murmuró mal del rey? No, no murmuró nunca mal del rey pero ¿no pensó mal del rey? No, no pensó mal del rey y ahora se te ocurre que antes él pudo haber pensado mal del rey bueno, no estoy seguro pero que eso podría ser traición y lo decapitar ¿no? Entonces después de decapitarlo el colaborador estaba destruido, ¿no? Entonces él agarra el cromo y le dice duelo y él dice, sí no te preocupes ¿cómo? es la primera vez es la primera vez es muy difícil nunca le dije a mi hermano que la verdad que su simpatía me parece que le está haciendo no ser tan veraz a la hora de decirle cosas a la gente por quedar simpático con ellos es una espátula ¿sabes? pero si vos no querés ayudar y querés que la empresa va a decir lo tenés que poder decir al menos la primera vez entonces igualmente él no va a cambiar porque vos se lo decís ¿sabes? él lo va a cambiar cuando él sea consciente que tiene que cambiar en eso no hay no hay posibilidad de que un familiar mejore si él personalmente no se convence que tiene que mejorar ¿sabes? y eso es como un examen de conciencia interior profesional entonces para armarle las preguntas de un examen de conciencia interior profesional tenés que hacer una reunión donde se diga las cosas y dice mira me parece que te conviene preguntarte sobre cuán veraz sos a la hora de dar una revolución a la regencia me parece que es muy importante que te cuestiones sobre el orden pero esto es decir que es un ordenador pero me parece que es un tema y yo además me voy a hacer estas otras preguntas ¿sabes? o sea que tener una tener una conciencia clara de en qué tengo que mejorar ¿sabes? pasa por que nos juntemos y nos preguntemos en qué tenemos que mejorar ¿sabes? ¿ah? ¿puedo echar una? sí, claro ¿puedo echar una experiencia en el TPM hicimos un trabajo no sé si hayan hecho de autor ¿no lo viste? ¿no lo viste? ¿no lo viste? entonces hicimos un trabajo en campo donde había distintos ejercicios había una cámara que estaba filmando no veíamos ni que nada tratábamos todos de hacer lo que nos pedían saltar los cuadrados que no podemos dar y está muy bueno y después meten en una sala los dividen en grupos de que siempre son otros profesores las chicas trabajan espectacular no sé cómo pero arman el tipo de libro que después te queda en la historia yo era grupo 3 me ponían grupo 4 después nos juntábamos un chamblante hablamos dos temas el método del campo y estaba bueno esto te firman después nos sientan en una mesa nos damos papel a cada uno y miramos la firmación bueno a ver qué opinan ustedes cada uno de los que estaban en la mesa era difícil yo tenía que opinar de vos de vos y después cada uno ellos opinaban de mí entonces cómo había mucho ejercicio con mucho respeto había que decirlo bueno con mucho respeto te digo vos sos un ator en un trato quedamos mucho vamos todos te seguimos y nos escuchás bueno y luego de mente también nos dijeron o sea porque quedábamos todos medio fríos ¿no? así que era que era frío siendo puta me dijeron y lo peor que piensan todos lo mismo es increíble o sea porque todos y yo digo si no debo tener que corregir eso porque no realmente soy así me lanzo y te lo dicen y lo tratás de mejorar y cada uno de ellos también se lleva a una devolución ¿eh? y cada uno supongo ahora no te dije la cosa te lo dije la cosa ¿qué te dicen que tenés que decir una vez que te dicen las cosas? gracias gracias por tener un punto gracias bueno bueno eso es de nada gracias efectivamente es muy bueno ayuda en los grupos en la empresa hay que tener cuidado por supuesto nosotros hay que tener cuidado lo haces y se matan en la primera reunión la idea es aflojarlo trabajarlo es muy buen ejercicio como hay un montón ese es uno la verdad que a mi me dan una pierna de cabeza y me ayudan el día a día en el negocio realmente eso es un igualmente siguiendo tu pregunta hablar de los temas a nivel laboratorio viste vos entrás acá y vamos a hablar de vamos a construir un protocolo y vamos a hablar del futuro de cosas futuras que todavía no ocurrieron viste que se yo la formación de los chicos para que cuando vengan tengan redes condiciones como los vamos a evaluar cual va a ser la política de viviendos etcétera cosas que o que pasa si uno quiere vender cosas que todavía no pasaron pero queremos hablar a nivel laboratorio todas aquellas cosas que están en la transparencia y esas cosas que hay que hablar hablar de esas cosas hay que hacerlo cuando esas cosas todavía no son un problema general porque cuando son un problema el problema hay que resolverlo hay que hablarlo lo ves igual la construcción de felicidad en la construcción de realidad personal es hoy eso lo aprendí bien bien cuando tú estás el día que tengo yo para pasar de gobierno y para ayudar a los demás y para que los demás ayúden a mí es hoy mañana será otro día y allá lo puedo yo yo no puedo esconder hoy en lo que hice o en lo que voy a hacer hoy es el día que tengo que vivir intensamente y bien ¿lo ves? ahora para que cuando a ese día cuando me llegue el problema yo esté preparado ojalá lo pueda hablar contigo ¿lo ves? yo le digo incluso ojalá pueda armar un ambiente donde pueda hablar de aquellas cosas que tengo debajo de la alfombra pero con alguien que me ayude a mostrarla a mostrarla porque no es fácil hablar de las cosas ahora cuando yo veo que la gente habla a nivel laboratorio de los temas cuando el tema se presenta siempre se presenta al instinto porque en el laboratorio no sufrimos ¿lo ves? en la vida sufrimos en el laboratorio podemos poner un poquito ansiosos porque es un tema medio difícil pero hay dos cosas que su hermano me diga y dice mirá estoy hablando de un físico y nos parece que ya en ese momento ya no es el momento de seguir juntos o te dicen eso es muy duro o una cosa es decir mirá si un chico viene y no está preparado le vamos a decir que no venga otra cosa que viene apreciado la luz de tus ojos si el chico no está preparado ¿lo ves? o sea que cuando tenés que aplicar aquello que hablaste en el laboratorio manda la prudencia no lo que hablaste en el laboratorio ¿lo ves? por eso un protocolo se cumple así porque lo quiero cumplir pero esto pasa por decir che cuando aplicamos aquello en lo que lo pusimos de acuerdo manda la prudencia ¿lo ves? ¿no? porque la prudencia es una virtud superior a la anterior entonces yo lo que creo es que generalmente cuando yo veo una voy a una familia hay cosas que están tocando la puerta ¿no? queriendo nacer generalmente lo que quieren hacer es una mejor capacidad de interacción entre nosotros con más bien que se lleven campeón ¿eh? y por más esas cosas generalmente la mesa donde interactúan los familiares o quieren hacer o quieren mejorar ¿verdad? porque al final ahí nos quedamos manda no, cuando hay todas las buenas también hay demás no, 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 por eso no, pero pero es un tema que no pasa en la segunda generación ¿no? fíjense Argentina nos ofrece siempre la obligación de repensar por ejemplo en el 2002 2001, 2002, 2003 mitad de año los egresados universitarios que salieron de la puerta los universitarios lo sabrán pero los chicos jovencitos que salieron al mundo laboral se encontraron con un punto de laboral que dijo no hay lugar para lo que no ¿verdad? después rebotó pero eso fueron muy difíciles ahí hubo dos camadas de chicos profesionales los que terminaron al inicio del 2002 fin de 2001 inicio del 2002 diciembre-marzo o diciembre-marzo de 2003 en que ahí fue un año muy difícil esos chicos sobraron es durísimo y vos tenés tu hijo vos tenés una empresa familiar tenés tu hijo y dijiste que el ideal sería que trabajar en otro lado puede recibirse el chico no tiene laburo vas a decir no tiene que venir porque yo dije esto y el que tiene que hacer en el fondo el que vos te interesa es su organización personal de vuelta lo dijimos las tres dimensiones familia empresa persona el chico necesita laburo le das o no confunde aunque bien estamos con otra pregunta si una más vamos dos hay dos acá dos preguntas allá y después de este lado vamos primero por si buenos días mi caso en particular es poco especial es una empresa de más de 110 años soy tercera generación está la cuarta generación es decir el caso que hablaron ustedes hasta ahora siempre es primera a segunda está en mucho más dificultosa todavía en el caso de que somos tres primos algunos de nuestros hijos se han ido capacitando pero que pasa se capacitaron tanto que es muy difícil introducirlos en la empresa con lo que vos daba como ejemplo recién en el tema de la rentabilidad con respecto al ingreso y la empresa y si eso nos hace por eso la pregunta es como como encontrar el punto para poder reinsertar que la empresa continúe es decir tienes 117 años te agradezco mucho mira este este es mi primer la primera matriz que a mí se construyó y que trabajamos hace muchos años es justamente esa matriz donde la familia ya se cae más numerosa más numerosa y la familia te va quedando de un tamaño más chico para la dimensión familiar que tenés y estás en esa circunstancia de o que te sobran familiares porque no tenés puestos o que los familiares más capacitados no resulta atractiva a la empresa y quieren ir para otro lado ¿no? eso le pasó hace un tiempo en una empresa también de la tercera generación estábamos hablando de los mis nietos del fundador y los y los nietos habían dicho que los chicos tenían que entrar a trabajar con experiencia profesional un artículo Einstein ¿viste? a la hora de decir ¿quién es? bueno cuando te lo dice Einstein nunca pensás que lo vas a tener ¿sabes? y este pibio había dicho bueno tiene que ser profesional artículo y nada tratar de experiencia bueno el chico había entrado a trabajar en Petrobras en una empresa de servicios de petróleo entonces había entrado a trabajar en Petrobras muy bien muy bien el chico era gerente zonal de Petrobras lo estaba haciendo espectacular y me vino a beber pasta y me dice Guillermo no va a querer venir y yo le dije no supides que decía en mi época anterior en mi vida anterior le dije no supides hoy no digo pues de ninguna manera yo le dije es que de eso se trata que si no quiere venir no venga y eso era lo que supides que decía yo en la vida anterior hoy le diría déjame hablar con él ¿sabes? o yo hago un momento en la vida de ese chico ¿eh? que se llama Second Chance ¿no? y la Second Chance no es una cuestión de edad a veces es a los 33 que cuando él desarrolla todo lo que se llama las desancias laborales a los 33 es nuestra primera reflexión de Second Chance y ahí es donde él define define vida corporativa o vida independiente y cuando él pide y viene independiente ahí vuelve a pensar en la empresa familiar ¿sabes? si él dice vida corporativa muy bien vida corporativa pero no podrás venir a un directorio quizás no como director porque no lo puedas hacer porque te lo van a hacer pero a una parte yo digo vamos a hacer un consejo veniste seguí teniéndolo inquieto teniendo la empresa y cerca y que desde un servicio vas a ver que en algún momento va a decir a ver a lo mejor en sus segundas Second Chance que es a los 50 o a los 40 y pico ¿está? lo que yo no aliento es a hacerlo por obligación a meterle en la cabeza la obligación la obligación es hacer dueño porque nuestro sistema jurídico dice que a los padres no se hay los hijos entonces y un buen dueño toma la decisión de terrencia y la decisión de quien dirige ¿eh? y auto-elegirse a lo mejor la peor decisión si él no le gusta ¿verdad? es tranquilo ojalá tengas a este si tenés a este te felicito y no hace tiempo ¿sabes? pero es la última sí ¿quién lo hizo y la metodología? bueno la metodología es la metodología activa que es la metodología del caso que te la explicaba es decir son casos reales son casos reales de casos de empresas reales que se los entregamos la semana anterior cuando se va y vos lo tenés que estudiar y después se conversa el caso y el productor lo va a hacer discutir y le va y le va enseñando a partir de la inquietud ¿y el debate? ¿el debate? estoy seguro que si le dejas a las chicas un hombre te lo van a aplicar maravillosamente ¿eh? ¿ya qué? ¿está? y te van a mostrar personajes parecidos a mí ¿está? todos personajes que su pasión es lo que me enseñó a mí mi profesor mi tu vida Guillermo la gente después de haber estado con vos tiene que poder pedirle en el fondo lo que vos sos sos un instrumento para que la gente mejore espero en el DFB para que mejore bueno espero que les haya sido útiles muchas gracias bueno esto fue todo realmente un contenido muy interesante y para más información sobre gestión empresarial rentable ingresa a www.gestionempresarialrentable.com soy Santiago Botas goza y y y y y